Muy buenos días. Le agradecemos a todas las personas tomar asiento para dar inicio al acto. Agradecemos la presencia de cada una y de cada uno de ustedes. En esta rendición pública de cuentas, mortalidad materna evitable, tenemos herramientas para hacerlo. Nos acompañan en la mesa de honor, en representación del señor gobernador del Departamento del Valle del Cauca y presidente del Consejo Superior de la Universidad del Valle, está el doctor Fernando Gutiérrez, Secretario de Salud Departamental. En representación del Grupo de Prevención y Promoción del Ministerio de Salud y Protección Social, está la doctora Marta Patricia Ospino Guzmán. Está también el decano de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, el doctor Julián Alberto Herrera Murguitio, en representación de la institución. Y el presidente de la Academia de Medicina del Valle, doctor César Iván Varela Hernández. De manera muy respetuosa, se solicita a los asistentes disponer sus teléfonos celulares en modo silencio o vibración, como un amable aporte al buen desarrollo de este evento. Han sido invitados a esta rendición de cuentas el Ministerio de Salud y Protección Social, la Defensoría del Pueblo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, secretario de Salud de varios entes territoriales, la Academia de Medicina del Valle del Cauca, decanos o subrepresentantes de la Universidad de Antioquia, Universidad Surcolombiana, Universidad del Tolima, Universidad del Norte en Barranquilla, profesores, investigadores y funcionarios que participaron en la construcción, implementación y validación del modelo biopsicosocial a nivel nacional e internacional, actores de las experiencias exitosas de la aplicación de dicho modelo en Colombia e invitados especiales. Adicionalmente, este acto se está transmitiendo en directo a través del canal de televisión de la Universidad del Valle y de manera igualmente abierta a toda la comunidad a través de internet. Los grupos de investigación que en el país y fuera de él tomaron parte en el desarrollo del modelo están conectados por este medio al evento. Saludamos de manera muy especial a los integrantes de estos grupos, así como a docentes, residentes y a las personas que nos siguen por los mencionados medios. Para dar inicio a este acto, les agradezco ponerse de pie para escuchar y entonar los himnos de Colombia y la Universidad del Valle. Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Julián Herrera, cuando me comentó de la necesidad que tenía como decano y como investigador durante dos décadas del tema de la reducción de la mortalidad materna a través de una molécula comprobado sus efectos positivos en la disminución de la eclampsia, le dije que obviamente era de sumo interés para mí al frente de la Secretaría de Salud Departamental del Valle conocer en detalle la evolución de esa investigación, los resultados, los impactos que tuvo obviamente en la población sujeto del estudio, porque entenderán que hoy el Valle del Cauca es uno de los departamentos que más índices tiene de mortalidad materna, siendo pues una patología que nos obliga a tomar todas las medidas posibles para disminuir ese impacto tan negativo en la salud del binomio madre-niño. Por eso me pareció, doctor Herrera, a más de muy profesional, muy ético, su postura de hacer una rendición de cuentas más que un evento académico, porque eso de alguna manera rubrica la seriedad con que se abordó la investigación. Deseo pues que durante este evento al final tengamos unos criterios muy claros, muy sólidos de lo que pasó en esa investigación, de los resultados y poder retomar en la medida de lo posible este proceso para bien de la población vallecaucana. Muchas gracias. Gracias. Han llegado al evento los siguientes mensajes. Doctor Julián Alberto Herrera Murguitio, decano Facultad de Salud de Universidad del Valle. Respetado doctor Herrera. De manera especial agradecemos su amable invitación al evento de la referencia, el cual se llevará a cabo el próximo 25 de abril. Al respecto, me permito informarle que desafortunadamente por compromisos adquiridos previamente, el ministro de Salud no le podrá acompañar. Les deseamos los mayores éxitos en la jornada de rendición de cuentas y estaremos muy atentos a conocer los resultados de la misma. Cordial saludo, Juan Pablo Corredor Ponguta, secretario privado, Ministerio de Salud y Protección Social. Doctor Julián Alberto Herrera Murguitio, el señor superintendente de Salud, doctor Gustavo Morales, agradece a usted la invitación a la rendición pública de cuentas del proyecto Reducción de la Mortalidad Materna en Colombia con la aplicación de un modelo biopsicosocial, pero por compromisos adquiridos con anterioridad no le es posible asistir a tan regio evento. Cordialmente, Luper Lialdana Bautista, despacho del superintendente nacional de salud. Doctor Julián Alberto Herrera Murguitio, decano Facultad de Salud, Universidad del Valle. Con agrado recibió el doctor Rodrigo Guerrero, alcalde municipal, su amable invitación para asistir a la rendición pública de cuentas del proyecto Reducción de la Mortalidad Materna en Colombia con la aplicación de un modelo biopsicosocial a realizarse el 25 de abril en el Club Farallones de Cali. Lamentablemente, no le es posible acompañar por encontrarse en la ciudad de Barcelona consolidando proyectos de inversión de beneficio para la ciudad. Aprovecha la oportunidad para reconocer la labor que realiza al frente de la facultad, consolidando no sólo a nivel nacional, sino también internacional, como una de las más importantes, aportando a la sociedad médicos integrales capaces de responder ante las necesidades en salud del pueblo colombiano. Reciba sus más atentas excusas, acompañado de los mejores deseos por el éxito de la rendición de cuentas y su mejor voluntad para acompañarlos en una nueva oportunidad. Cordial saludo, ahora Leticia Ruiz de Calero, oficina de protocolo. De la misma manera, el señor rector de la Universidad del Valle, doctor Iván Enrique Ramos Calderón, ofrece disculpas por no poder hacer presencia en este acto, debido a compromisos previamente acordados y de ineludible asistencia. Desea a los visitantes una provechosa estadía en la ciudad y a todos muchos éxitos en la jornada. Es importante resaltar que compromisos del desarrollo del evento exigen puntualidad en su ejecución, por lo que se pide atender este aspecto. Agradecemos a los integrantes de la Mesa de Honor tomar asiento en el auditorio para atender las presentaciones que se harán a continuación. Agradecemos a los integrantes de la Mesa tomar asiento. Al final de las presentaciones, habrá un tiempo para la… de todas las presentaciones, de la totalidad de ellas, habrá un tiempo para la discusión, la que procederá mediante la recolección de preguntas por escrito del auditorio, las cuales deben indicar a quién va dirigida la respectiva pregunta. Integrantes de Tecanato de Salud estarán distribuyendo los papeles para que ustedes apunten sus preguntas, las que serán recogidas y entregadas al respectivo ponente. Esta audiencia pública se lleva a cabo, dada la cuantía del proyecto a lo largo de sus 20 años de trabajo, cerca de 20 millones de dólares. También se hace en procedencia de los recursos que son procedentes del Gobierno Nacional, gobiernos territoriales, EPS, la Organización de las Naciones Unidas, UNICEF y de ONGs internacionales. También se hace en cumplimiento de lo indicado en el artículo 78 de la Ley 14-74-2011, las leyes 1176 de 2007 y 715 de 2011, relativas a la programación y ejecución de recursos fiscales y a las directrices del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Universidad del Valle 2013. Inicialmente, la doctora Marta Patricia Ospina, en nombre del Grupo de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, presentará el estado actual de la mortalidad materna. Las preguntas que el auditorio le dirija a la doctora Marta Patricia se deben formular por escrito. Sí, se retira al final de la presentación y luego, cuando ya estén todas las presentaciones hechas, se responden las preguntas. Muy buenos días, doctor Julián Herrera, muchas gracias por habernos invitado a la Dirección de Promoción y Prevención para conocer los avances y el aporte que usted le ha dado para la reducción de la mortalidad materna con el modelo que usted nos ha planteado. Esta presentación la hemos hecho en virtud de todos estos convenios y asociaciones que hemos estado estableciendo como Ministerio para fortalecernos técnicamente con el doctor José Martín Rodríguez, quien se excusa de acompañarnos en este día por una situación familiar. Siguiente. Entonces, vamos a hablar de la reducción de la mortalidad materna con respecto a la aplicación del modelo de atención de riesgo biopsicosocial. La hemos tomado los últimos 15 años, vemos que la Organización Mundial de la Salud ha estimado para el último informe en el año 2012 que cerca de 800 mujeres mueren diariamente por causas prevenibles que están ligados al embarazo, al parto y al puerperio y el 99% de estas ocurren en países de ingresos medios y bajos. El objetivo que se ha plantado al mundo en el objetivo número 5, que es reducir para nosotros el 75% de la razón de la mortalidad materna entre 1990 y el 2015. El país, hasta la fecha del 2012, con un dato preliminar, ha logrado bajar esta meta cerca del 35% de la reducción. Siguiente. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho en materia de políticas, en materia de actividades y otras estrategias, no hemos logrado la meta como tal y la meta propuesta por el país ha sido de 45 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Todas las estrategias que han sido desde la política, desde lineamientos, desde las guías de práctica clínica y en los últimos tres años, en un fortalecimiento de unos insumos, están hasta este momento en fase de implementación. Siguiente. Entonces, hablaremos del modelo de riesgo bioso-social que se ha implementado en el país a partir del año y con muchísima más fuerza, en el año 2006 oficialmente. El comportamiento de la razón de la mortalidad materna, desde 1998 hasta el 2012, en una preliminar del 2012, voy a hablar enfáticamente del año 1998, que es en este momento donde se establece en el país un sistema de información de estadísticas vitales donde se estandarizan los certificados de nacimiento, de nacido vivo y de defunción que nos permite a nosotros empezar a monitorear eventos tan importantes como es la mortalidad materna, en un capítulo que hablamos de mujeres en edad fértil. Entonces, vamos a mirar cómo en la línea roja nos muestra a nosotros cuál es la meta que se ha trazado el país para el cumplimiento de los ODM, que es 45 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Vamos a ver en los cuadritos los números de caso, lo que corresponde y la razón de mortalidad. Arrancamos entonces desde 1998 con 100 muertes por cada 100.000 nacidos vivos y vemos cómo el país ha logrado irla disminuyendo paulatinamente, sin lograr en este momento alcanzar ese propuesto. Vamos a ver más adelante cómo alcanzamos nosotros con algunos momentos en incidencia de las políticas o de las estrategias a disminuir notoriamente la mortalidad materna. Siguiente. Saliéndonos entonces de esto, pasamos nosotros a ubicar cada una de las estrategias de las políticas y lineamientos para la disminución. Empezamos entonces en 1998, el mejoramiento de los registros de las estadísticas vitales. Este año y a partir de este año, en el año 2000, aparece entonces el Sistema General de Seguridad Social en Salud, ¿cierto? Y el fortalecimiento de algunos elementos que nos estandarizan procesos y procedimientos en la atención de la gestante. En el año 2000, el Sistema General de Seguridad Social en Salud, basado en el aseguramiento, nos ha permitido a nosotros mejorar el acceso a los servicios de salud, ¿cierto? A la población pobre y vulnerable del país, así como de las mujeres que tienen una capacidad de pago, hablamos del régimen contributivo. Hablamos también que el Sistema General de Seguridad Social en Salud nos establece a nosotros una serie de normatividades, una serie de lineamientos para la aplicación. Estamos hablando entonces de la Resolución 412 del año 2000, en donde se implementa todo el tema del control prenatal, el control del parto, el control y la asistencia al recién nacido, como acciones de protección específica y detección temprana, como una norma técnica de obligatorio cumplimiento. En él vemos a partes de todo lo que es el modelo de riesgo biopsicosocial, empezamos a retomar desde allí y aparece, es la letra A, esta es la Resolución 412 y la Resolución 3384, que establece una serie de parámetros, ¿cierto? Unas programaciones, unos lineamientos hacia las aseguradoras que son quienes garantizan que las intervenciones se realizan en las estantes. Lo ponemos en este momento y en aquel momento, de acuerdo a nuestro sistema de información, solamente frente a las actividades programadas, pero no frente al resultado que es lo que estamos cuestionando actualmente. Entonces, si hacemos actividades programadas que decimos, van a propender por un resultado como tal. La 3384 nos orienta en el Sistema de Seguridad Social en Salud, la práctica y la intervención de procedimientos que son norma técnica para la atención de la gestante y del recién nacido. Posteriormente viene todo el tema de la Política Nacional de Salud Sexual Reproductiva en el 2003, que tiene un capítulo importante para la reducción de la mortalidad materna. Luego viene la circular 018, que nos organiza a nosotros el Plan de Atención Básica, que era el antiguo PAP, ¿se acuerdan? Que hoy en día lo llamamos el Plan de Intervenciones Colectivas, que llega a ser complementario en ese gran capítulo, en esa gran bolsa que tenemos de protección social en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Allí damos una serie de alineamientos para que pueda concurrir la planeación territorial como una actividad colectiva que propende por la garantía de los derechos sexuales y reproductivos y la atención de la mujer gestante y de su recién nacido. En este afán que tiene el gobierno, porque es un compromiso de todos, de país, de política, se establece entonces en el año 2004 el Plan de Choque de la Mortalidad Materna, fortaleciendo en varias líneas estratégicas para poder disminuirla. Uno, el fortalecimiento de los sistemas de información, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna, como un pilar importante que nos orienta a nosotros a la toma de decisiones en salud, en materia de atención y de prevención de la mortalidad materna. Hacia el año 2006 aparece entonces otro elemento que nos hace a nosotros replantearnos un poco el modelo de prevención, ¿cierto? Y aparece entonces la sentencia C-355 en el año 2006 que nos dice, frente al tema de la interrupción voluntaria en el embarazo, aquellas que la Corte Constitucional nos dice que son, se me fue la palabra, que han sido aceptadas para la interrupción en tres momentos de la vida de la mujer. Uno es el momento en que la mujer corre su vida, corre riesgo por el embarazo, y ella puede tomar la decisión de terminar ese embarazo. El otro es cuando hay malformaciones en el feto, ¿cierto? Podemos terminarla. Y en la tercera es cuando la mujer ha sido víctima de violación. Esta sentencia nos ha obligado a nosotros a revisar todas las acciones de prevención y promoción para evitar que concurra en las situaciones que he mencionado hasta ahora. Adicionalmente, proteger a la mujer en estos tres casos, propendiendo entonces por mejorar el acceso a los servicios de salud, eliminar las barreras y lograr rápidamente la atención. Debo también mencionar que el país ha hecho un gran esfuerzo en los sistemas de información. Cuando tenemos información a la mano, nos puede orientar a nosotros una toma de decisiones. Debo mencionar aquí el sistema integrado de información del CISPRO, de la Protección Social, donde es una gran bodega de datos que concurren diferentes sistemas y fuentes de información, entre ellos el sistema de vigilancia en salud pública, el CIVIGILA, los registros individuales de prestación de servicios, que nos va a permitir a nosotros hacer la trazabilidad o dar la trazabilidad de la atención de un individuo que está en el sistema de salud. Posteriormente, en el año 2007, se actualizan los protocolos de vigilancia, dentro de ellos el sistema de vigilancia de la mortalidad materna como tal, el análisis que se hace, que ya pasamos del por qué, por qué, y nos vamos a la ruta de la vida, ¿cierto? Para entender un poco más en esa dinámica de la prestación de los servicios, las demoras que están atendiendo, que se están presentando y que nos están causando la mortalidad materna. En el año 2007, se aplica, en el año 2006, perdón, empieza a implementarse en algunas zonas del país el modelo de riesgo biopsicosocial. En el año 2007, se presenta también, mediante decreto, el Plan Nacional de Salud Pública, que nos muestra también uno de los capítulos frente a la reducción de la mortalidad materna y la atención en la infancia. El Plan de Salud Territorial, en el año 2008, y aquí debemos de decir que el país hace un salto grande en sistemas de información y empezamos a capturar en línea los certificados de nacido vivo y certificados de defunción. Con esto, podemos nosotros avanzar a poder conocer con más rapidez la situación de la mortalidad y de la atención prenatal y postnatal de los niños que nacen en nuestro país. Este sistema se empieza a implementar en el año 2008 y hoy en día tenemos una cobertura de más del 90% en las instituciones de salud, con un mejoramiento, obviamente, de la calidad del dato. Se da también un avance importante en el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia que van a la par de la vigilancia que hacemos rutinaria de la mortalidad materna. Empezamos a pilotear un modelo de vigilancia basada en la web que también nos va a permitir detener de manera ágil la información que procede desde las instituciones en el análisis de los casos. También el sistema del modelo de vigilancia de la morbilidad materna extrema que se ha empezado a implementar en algunas zonas del país y que estamos en este momento revisando para poder optimizar el dato que se está obteniendo de estos dos sistemas. Avances en el país, a pesar de que el corte ha sido hasta el año 2012, venimos trabajando nosotros en la estrategia de cero a siempre. El cero contemplando desde la etapa preconcepcional, digamos una estrategia grande de política que tiene el actual gobierno, que nos permite a nosotros anteceder al embarazo, una serie de medidas que contempla también la atención del hombre y de la atención de la mujer y el acompañamiento que ellos deben tener para decidir tener un embarazo, una gestación. El parto, el posparto y el niño hasta los cinco años. Sabemos bien que la estrategia contempla ese desarrollo integral de la primera infancia desde el momento de la concepción. Bien, otro de los elementos que se ha desarrollado en el país y que son parte de la política de esos lineamientos, que es el desarrollo para el mejoramiento de las competencias de todos nosotros como médicos y prestadores de servicios de salud, y le hemos hecho una apuesta muy grande, porque hemos estado estableciendo unas guías de práctica clínica basadas en la evidencia que nos van a permitir orientar, ¿cierto?, la atención con calidad de la gestante y de su recién nacido. Estas guías de práctica clínica fueron lanzadas en el año 2013 y hemos hecho el proceso de implementación y difusión durante el último semestre y este primer trimestre del año. Adicionalmente, hemos hecho también una serie de actividades y asumimos algunas estrategias, como el Código Rojo, las instituciones amigas de la mujer y la infancia, que hemos visto el Ministerio acompañó durante un tiempo, pero que las entidades territoriales han dado un realce, se han dado continuidad a la implementación de esta estrategia. Y por último, debo mencionar el Plan Decenal de Salud Pública, que se implementa y ha sido lanzado durante el año anterior. Siguiente, por favor. Esto es todo lo que quería mencionarles, esperamos, pues, si tenemos dudas al final del evento, hacerlas. Muchísimas gracias. Seguidamente hará su intervención el doctor Julián Alberto Herrera Murguitio, quien presentará qué es el modelo biopsicosocial para la reducción de la mortalidad materna. El doctor Julián Alberto Herrera Murguitio tiene formación académica en el área de medicina familiar y obstetricia en Colombia y Europa. Obteniendo el más alto título académico, es profesor titular y emérito de medicina familiar en la Universidad del Valle, profesor clínico de ginecología y obstetricia en la Universidad de Alcalá, en Madrid, y profesor honorario de medicina de la Universidad César Vallejo, del Perú. Como investigador, ha publicado 81 artículos originales en revistas de alto factor de impacto. Ha publicado también cuatro libros especializados con 14.000 ejemplares y ha recibido 18 premios y distinciones del nivel nacional e internacional. Es el editor en jefe de la revista Colombia Médica, indexada en Medline PubMed, director del centro colaborador de la OMS del programa Plicer para el área andina en investigación en salud sexual y reproductiva de la Organización Mundial de la Salud, y es el actual decano de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Gracias para todos, para todas, por haber aceptado la invitación. Aquí estamos 10 departamentos, el modelo se capacitó y no necesariamente se implementó, porque la doctora Luz Helena sabe más que nadie que una cosa es la capacitación y otra cosa es la implementación. En 28 departamentos de 32, o sea, en gran parte del país. Fuera de eso, en 7 aseguradoras. Y fuera de eso tuvo, pues todo el recorrido de una, digamos, metodología de investigación. Yo, que es el modelo biopsicosocial, lo voy a pagar rápido porque el 90% de los que están aquí lo conocen, lo han manejado y esto yo no voy a gastar tiempo, algo que… Pero, como queda un registro fílmico y esta es la evidencia de la rendición, tengo que hacerlo. Entonces, rápidamente, la eclampsia es un problema serio, por eso en griego se llama trueno. La pregunta es, ¿por qué la mortalidad materna por preclampsia es 10 veces menor en países desarrollados? Entonces, uno dirá, pues porque tienen un mejor sistema de salud y esa es una verdad, pero no es totalmente cierto, lo van a ver por esto. Los determinantes sociales y que las características de la prestación de los servicios de salud en países desarrollados se diferencian mucho de los países nuestros. La preclampsia es la primera causa de mortalidad materna en Colombia, en el mundo es la segunda causa y el problema es que no existen métodos de predicción y métodos de prevención. Entonces, una enfermedad, que es un problema de salud pública, donde no hay ningún método confiable para identificar quién va a hacer preclampsia y quién no, y fuera de eso, para intervenirla, pues es un problema muy serio. Por eso era que era la primera causa de mortalidad materna en Colombia, aportando el 42% de las muertes maternas sin ningún cambio, cero cambios. Pasaba de 41 a 42, de 42 a 41, un documento que la doctora Lucena publicó, que para mí ha sido la Biblia, que llama la mortalidad materna en Colombia. ¿Cuál es la apuesta de futuro de este proyecto? Este proyecto no solamente es para la mortalidad materna, es que si nosotros queremos realmente no construir la paz y no sostenerla, porque una cosa es que logremos, digamos, lleguemos a un acuerdo con los actores del conflicto armado y otra cosa es que el país mantenga la paz en el futuro. Esto es una propuesta de país para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan un país diferente. ¿Qué pasa si nosotros hacemos un modelo de prevención y promoción de alto nivel, de alta calidad, con soporte científico? Logramos disminuir hipertensión crónica. El primer problema de salud pública en Colombia es la mortalidad cardiovascular. La hipertensión, yo hice hipertensión a los 25 años, en esa época era exótico, ahora es bastante común. ¿Por qué? Ya vamos a verlo más adelante. Una mujer que le diagnostiquemos diabetes gestacional es una paciente que se controla menos diabetes mellitus en su adultez, pero lo más importante, y aquí tiene que ver con la parte de violencia, es que el retardo en el crecimiento intrauterino aumenta el riesgo de presentar problemas de enfermedad cardiovascular, pero lo más grave, lo más grave, profesores, profesoras, invitados, lo más grave, es que hace programación genética inútero para tener una tendencia violenta y homicida. Y ese es el problema. ¿Y quién atiende nuestras embarazadas en Colombia? Gracias a Dios con las acciones de salud pública del ministerio se han hecho avances tremendos. Aquí hay que reconocer, yo soy investigador, mi negocio no es la mortalidad materna, es la investigación científica. Y se han hecho avances, tengo que reconocerlo, el país ha avanzado en la cobertura prenatal. Yo me acuerdo cuando arranqué en eso era el 67% documento del ministerio, ahora estamos por encima del 90%, excelente. Atención institucional del parto, un progreso tremendo. Colombia es ejemplo en el mundo de planificación familiar y eso se debe al ministerio. O sea, tenemos experiencias exitosas tremendas, pero la mortalidad materna, lo mostró la doctora, tiene problemas. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema está aquí, el problema está en el momento en que se implanta el huevo en el útero y se hace lo que se llama la implantación, ese es un momento clave. Ahí es donde el estrés afecta la implantación y por allí se empieza a generar la preeclampsia. Entonces, no es gratuito de que las mujeres desplazadas en Colombia tengan la más alta incidencia de preeclampsia. No es gratuito de que la población vulnerable socioeconómicamente tenga la más alta incidencia de preeclampsia. Es por esto y esos conocimientos recientes, cuando empezamos en el modelo hace 30 años, ni se sabía ni se soñaba. ¿Por qué Colombia, la doctora lo mostró, tiene un problema tan grave de mortalidad materna? Porque es que Colombia, y eso lo estoy diciendo públicamente, tiene la mortalidad materna por preeclampsia más alta de América y pegadito está Venezuela. En Europa es Portugal, ¿cómo un país desarrollado como Portugal de la Unión Europea tiene tanta mortalidad por preeclampsia? ¿Será que no tienen buenos hospitales o buenos médicos? Claro que los tienen. Ahí está la pregunta, ¿por qué Bangladesh es el país con la mortalidad materna más alta por preeclampsia en el mundo? Y Cali, nuestra capital mundial de la salsa y capital de muchas cosas, entre ellos el conocimiento por la Universidad del Valle, reconocido. La ministra vino aquí hace 8 días y nos dio la más alta reconocimiento en calidad, una acreditación de alta calidad de 10 años. Somos una de las tres mejores universidades en Colombia, junto con la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia. La fundamentación teórica yo no la voy a repetir porque yo no le echaré el mismo cuento que me han oído 20 años, pero esto nació de una frase que es que el alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Lo dijo Hipócrates. Y parte del medicamento, doctor Fernando Gutiérrez, parte de esa premisa. Mente sana en cuerpo sano, aquí el estrés juega un papel fundamental. Cuando yo hablé de estrés en la Universidad del Valle y lancé la teoría, fui el primer investigador en el mundo, y lo digo con modestia y humildad, pero entren a la PUMED y van a ver que es cierto. Que dije que el estrés está asociado con preeclampsia. Hoy por hoy los brasileros y los gringos han replicado preeclampsia en ratas de la especie Wistar. En el laboratorio, eso es postulado de Koch, eso es ciencia. No es cuento, es ciencia. No es pseudociencia, es ciencia. El todo es más que la suma de las partes, por supuesto. Ayer en el ministerio, en la reunión, tú me viste José Domingo, y yo les dije es que la integralidad hace parte… Hipócrates lo dijo, el ser humano es uno solo. La doctora lo venía diciendo ahora en la buseta, que yo venía escuchándola. Es que ella tiene toda la razón. Por eso hay síndromes hepatorrenales. Es que el hígado está conectado con el riñón y mata a mucha gente en este país. Es que el ser humano es uno solo, pero no es un ser biológico. Es biológico, tiene un entorno en que interactúa y tiene riesgos psicológicos, pero los más graves para Colombia son los sociales, que son los que, gracias a Dios, hemos ido progresando, pero nos falta harto. Fundamentación teórica. José Martí dijo, ese es un político y es un escritor cubano muy famoso. Lo más importante es ver antes y no después, y eso es una verdad de apoyo en medicina. ¿Por qué el país tiene la mortalidad que tiene? ¿Por qué? Porque tenemos muy buena curación, los mejores especialistas, los médicos colombianos, lo digo con conocimiento de causa, son excelentes en la parte clínica. Mucha gente viene del exterior acá, pero somos muy malos en la promoción y prevención. ¿Por qué? La culpa la tenemos nosotros las universidades y eso es lo que quiero desde la facultad en cambiarlo. Si nosotros, nuestros profesionales, los cambiamos en un modelo que deje de ser eminentemente patocéntrico para que sea patocéntrico, pero en el mismo tiempo preventivo, el perfil de salud de este país va a cambiar. ¿Qué dijo José Martí? Para ir delante de los demás se necesita ver más que ellos, por supuesto. Esto lo dijo José Martí, es una verdad de apuño. La parte genética, este es un médico familiar que es el que coordina el programa de genoma humano en Estados Unidos y dijo algo que es muy cierto, y es que nosotros estamos programados genéticamente, pero los genes se expresan dependiendo de las condiciones del paciente. Entonces, yo tengo un gen para preeclampsia, una paciente, tiene el gen, el antecedente familiar está ahí, pero si resulta que los factores maternos hacen que se exprese rápidamente esa preeclampsia. Entonces, el modelo está basado precisamente en esos factores maternos que sí los podemos modificar, los factores placentarios no. Por eso hay una preeclampsia hoy, medicina del 2014, hay unos factores, hay una preeclampsia modificable preventivamente y hay una preeclampsia que no es modificable independiente del modelo, del mejor especialista, de la mejor tecnología. Esas son las pacientes que se nos mueren inexorablemente, factores placentarios y genéticos, pero estos factores maternos sí los podemos modificar y eso es lo que propone el modelo, porque la paciente está en control prenatal con nosotros. Finalmente, lo que mata a la paciente es la disfunción endotelial. La doctora Elena Fino me ha oído, la mortalidad materna en Bogotá por preeclampsia era absolutamente alta y hay muchos factores, cuando empezamos el modelo era impresionante, la doctora lo sabe. ¿Por qué en Bogotá? Por altura, por contaminación, la preeclampsia es multifactorial. Entonces, ¿cómo se reduce el riesgo de aterosclerosis? No solamente con el manejo de la hipertensión arterial, sino de la hiperlipidemia, de la vida sedentaria, del hábito de fumar. Entonces, la propuesta del modelo es sencilla, eso no es nada exótico, sino que es sencillo. Así como la aterosclerosis se reduce, se reduce de manera multifactorial, la preeclampsia igual porque es multifactorial. El famoso triple tamizaje, que es el modelo, es un triple tamizaje para aumentar la probabilidad de identificar mujeres que se nos van a complicar. Básicamente, para identificar enfermedad trazadora, y hacer la intervención biológica y psicosocial, o sea, bio-psicosocial. Yo pongo aquí esto por arriba porque el riesgo biológico es lo que vemos. Entonces, el médico lo… A mí me entrenaron en el pregrado a medir la presión, a medir la altura uterina, a pesar de la paciencia, importantísimo, fundamental, pero el riesgo psicológico, psicosocial, no lo vemos. Y lo que demostré en esta publicación en Londres, en el año 88, una publicación que cuando se reprodujo la preeclampsia en el laboratorio, qué increíble, la preeclampsia no le da a los animales y lo sometieron a estrés, hicieron preeclampsia. Entonces, nosotros demostramos de que se deprime la inmunidad celular. El instrumento de riesgo fue el primer aporte en una aproximación que todavía estamos lejos, en el mundo científico, académico, científico, no pseudocientífico, en el mundo científico, académico. Este instrumento… Cuando la doctora me llamó que quería saber del instrumento, yo le dije, yo voy al ministerio si me hablan del modelo, porque es que eso solo no produce ningún cambio. ¿Por qué? Porque es que si los actores identifican el riesgo, pero no dejen nada para intervenirlo, nada, digo, en términos eficientes, porque, doctora, si lo que estuviera diciendo fuera mentira, no tendríamos la mortalidad en Colombia que tenemos, no tendríamos las cifras que usted acaba de mostrar. Entonces, este instrumento se validó en China, en Shanghai, y eso se lo debo al Ministerio de Salud. La doctora me propuso para que yo fuera allá. Mire, el alto nivel de estrés y el bajo soporte social, que son las variables del instrumento de riesgo biopsicosocial prenatal, hoy por hoy, se sabe, Couson lo demostró, aumenta los niveles de interleuquina 6, que es la vía para la disfunción endotelial. Entonces, toda mujer embarazada empieza con alta resistencia vascular, estoy hablando de la unión fetoplasentaria, normalmente hay una diminución de resistencias, las mujeres que hacen preeclampsia permanecen con una alta resistencia y cuando hay estrés, esas resistencias son mucho mayor, ahí tiene el problema usted iniciándose. Esto fue lo que les comenté de las ratas, esta es la forma en que les enseñamos a los médicos y enfermeras de este país es identificar el riesgo de preeclampsia, la curva, lo que identifica es básicamente la falta de descenso fisiológico, pero lo más importante es si usted identifica, usted qué hace con eso, si usted mira la obstetricia de Williams, ahí dice que no hay nada que hacer con preeclampsia, claro, eso lo dicen los gringos, yo conozco a Williams, he hablado con él, no al papá que fue la obstetricia en que yo estudié, sino al hijo y ya el hijo porque es una persona investigadora, lejos de muchas cosas, ya incluyó el factor de estrés en la obstetricia de Williams, o sea, es algo ya aceptado a nivel universal. ¿Cuál es la intervención? Debe ser multifactorial para equilibrar los imbalances, ¿en qué? En los factores de riesgo, factores protectores versus agresores de la función endotelial, la combinación, que es lo que decía el doctor Fernando Gutiérrez, ha demostrado que reduce la disfunción endotelial, el ácido fólico hasta el parto, mire, eso viene en la comida, pero ¿quiénes hacen preeclampsia? Las pacientes pobres que no comen, que aguantan hambre, a mí se me han desmayado con la doctora del C. Cáceres que nos desmayó una en Siloé cuando arrancamos con este estudio. La propuesta es darle ácido fólico hasta que termine el parto y qué tremendo problema, ¿no? Porque es que el ácido fólico se va para prevenir los defectos del tubo neural, pero eso es cierto, eso es verdad, pero hay que darlo dos meses antes del parto y nosotros lo estamos dando en el embarazo, no funciona, la evidencia científica dice que no funciona, pero lo estamos dando. Entonces la propuesta es darlo hasta el final del embarazo, ¿para qué? Para que el endotelio funcione mejor, eso está demostrado científicamente. Gracias a Dios las normas han ido cambiando, gracias a Dios eso ha ido cambiando. Sistema antioxidante, bueno, este es el modelo como tal, yo no me voy a detener en esto. Obviamente el calcio tiene su repercusión, con Aníbal Nieto en España hicimos una investigación sobre eso, el calcio es importante, pero el punto es que con el ácido linoleico conjugado hay una cuestión bien interesante, el ácido linoleico es una grasa que viene en la dieta, occidental, es un omega 6, es prooxidante, o sea, teóricamente es malo, pero resulta que el ácido linoleico en el intestino por una enzima que ya está identificada se convierte en conjugado, tiene una primera conversión y en la glándula mamaria por otra enzima que está identificada se convierte en conjugado que son dos isómeros y resulta que en Finlandia, país de la Unión Europea, la zona norte tiene una incidencia de preeclampsia del 14% más alta que la de Colombia y la zona sur del 8% y la única diferencia está publicada en esta revista europea de enfermedades cardiovasculares, miren cómo una ingesta baja está asociada con una incidencia alta, igualmente en las zonas, pero eso no solamente pasa en Finlandia, pasa en Alemania, pasa en Estados Unidos y en Australia, yo como investigador le hice un análisis para ver si está correlacionado y realmente si está correlacionado, entonces empezamos a investigar pero no con el calcio solo porque ya sabemos que es importante desde el punto de vista nutricional, darle calcio a una embresa es importante y sobre todo a las pacientes pobres que están depletadas desde el punto de vista biológico pero empezamos a investigar con lo que decía el doctor la molécula calcio, ácido, liónico pero no solo sino conjugado hicimos tres estudios doctor Fernando y no en cualquier parte los publicamos, esta es una revista de Estados Unidos es la revista de la Figo, como le digo a mi hijo cuando decía que es la Figo es la FIFA de la ginecología, es la sociedad, Federación Internacional de Sociedades Científicas de todo el mundo y en su revista oficial lo publicaban en el año 93 otro ensayo clínico controlado en el 98 en la misma revista de la Figo en el 2005 y los tres ensayos demostraban que tenía un efecto protector 1R por debajo de 1 con un intervalo de confianza significativo 1R promedio 020 pero estos ensayos eran unos ensayos pequeños luego llevamos esto al Asia luego hicimos la evaluación digamos desde el punto de vista de mecanismos de acción demostramos que reduce calcio intracelular que mejora endotelio vascular hicimos estos son los experimentos por el cual el INVIMA lo declaró como un medicamento nuevo en Colombia y fue la razón porque el gobierno de Estados Unidos lo declaró como un medicamento nuevo para el mundo está en la USP uno lee como médico medicamento USP yo vine a aprender después de viejo de que USP United States Farmacopea y está incluido o sea que no es cualquier agua de panela cualquier revuelto de nutrientes es un medicamento tiene mecanismos de acción demostrados y reconocidos por los Estados Unidos y uno cuando dice estas cosas suena a petulancia yo soy una persona muy humilde para lo que yo he hecho en la vida soy muy humilde y muy creyente además el gobierno de Emiratos Árabes me llevó a Dubái al segundo a la segunda asamblea mundial de descubrimientos de nuevos medicamentos fui pagado por Emiratos así como esta que es una reunión por invitación los que están aquí son personas que han apoyado el modelo de alguna manera igual la de allá invitaron tres premios nobel fueron los conferencistas plenarios y me invitaron porque ellos consideran que esto era algo nuevo como lo es realmente bueno estamos en el país del sagrado corazón con toda esta evidencia científica y obviamente es parte de la ciencia pero yo acepto la discusión académica científica con pares pares con pares no pares con impares esta es una universidad con la acreditación de más alto nivel aquí no estamos jugando a la pseudociencia esta es una universidad que está basada en la investigación así la dice la resolución del consejo superior sin embargo uno acepta las reglas del juego de que esto no sirve que si sirve entonces Comeba como EPS empieza a hacer un estudio dirigido por quien por el doctor Alberto Alzate mi maestro de epidemiología y yo ni me aparecí por allá a mi llamar y le dije no señor yo para allá no voy háganlo miren los resultados esto se va a publicar y lo va a publicar Alberto Alzate el calcio carbonato de calcio dar calcio o no dar nada es lo mismo y el país está gastando doctor Ivo 240 mil millones de pesos en las embarazadas no sirve y lo estamos haciendo y supuestamente es la evidencia científicamente la evidencia dice que no sirve sirve yo no digo que no es que no lo vamos a dar sirve pero desde el punto de vista nutricional la doctora Beatriz Gracia está aquí la población colombiana pobre está depletada de calcio pero el régimen contributivo no ese calcio que se les da o se orina o se va por la materia fecal o se suda pero no sirve para nada y eso lo demostró Alberto Alzate lo demostró José Villar en el estudio que está en el American Journal of Statistics and Ginecology y lo demostró el famoso estudio de New England Journal of Medicine con más de 4 mil embarazadas en Estados Unidos que demostró que el calcio prevención de preeclampsia no sirve no lo estoy diciendo yo entonces ¿por qué lo seguimos dando? porque nutricionalmente es importante pero si estamos pensando que es para prevención de preeclampsia la evidencia es que no y bien lo que encontró el SATEN el estudio todavía no ha terminado en Comeba demostró un OR de .54 obviamente con un intervalo de confianza que no es significativo porque la muestra es pequeña yo lo que hablé con el super yo le dije mire ayúdeme a que ese estudio se termine por el bien no mío sino del país él me dijo tranquilo que yo voy él hasta ayer a las 10 de la mañana doctor Fernando yo hablé con él en su celular y me dijo yo estoy planillado pero obviamente ayer con el viceministro de salud hubo Vicer Viviana que estaba hablando con él y le tocó salir pitado para el congreso porque son funcionarios del más alto nivel del gobierno nacional y es entendible entonces pero en Comeba y esto fue un estudio con 4 mil embarazadas se observó una reducción de la incidencia de preeclampsia del 6% al 3.6 entonces yo le pregunto a los gringos yo les pregunto si la preeclampsia no es preventiva porque en 4 mil embarazadas bajamos del 6% al 3.6% con el medicamento Isabelita tranquila que no te voy a poner a hablar ella fue mi modelo estaba embarazada es una funcionaria nuestra y fue mi modelo en mi tesis doctoral y Patricio López Jaramillo que es una persona yo pienso que es uno de los científicos más valiosos de este país y es ecuatoriano pero él ya se considera colombiano está casado con una colombiana y es una persona que el mundo científico respeta no es cualquiera el público algo que dice que un adecuado control prenatal es la mejor vía para prevenir la preeclampsia ella no está hablando de reducción de riesgo sino de prevención y yo estoy de acuerdo con Patricio y este simplemente ya con eso termino la primera charla que por efectos del tiempo no lo voy a cansar con todo esto es básicamente el artículo que se los entregué en el dossier que se publicó ayer en Colombia Médica Reduction of Maternal Mortality debido a preeclampsia en Colombia un análisis de serie de tiempo interrumpida doctor Fernando Gutiérrez los gobiernos del mundo doctora Luz Helena evalúan el efecto de una intervención con análisis de serie de tiempo modelos ARIMA así evalúan si el dejar de fumar en la población cambia el cáncer todo y eso fue precisamente mi tejido doctoral y eso es lo que les voy a mostrar enseguida y con eso termino la primera presentación yo por eso al ministerio le dije lo que pasa es que la presentación la iba a hacer el doctor y él sí sabía que eran 10 minuticos pero cuando la doctora se tiró 15 minutos yo le di gracias al cielo a que no hubiera venido el doctor Rodríguez porque usted dijo algo doctora muy importante muy importante que es importante que en esa rendición pública de cuentas se sepa y con esto termino esto lo dijo Einstein un estudiante mío me regaló un libro que yo aprecio mucho Fabiola vos te acordás tocó la puerta en mi casa un diciembre y me dijo Einstein entre comillas y me lo leí lo disfruté muchísimo y una de las frases es si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo y este modelo y lo digo con respeto pero también con humildad y lo digo con energía es distinto a lo que venía haciendo el país y el mundo porque este modelo no existe sino en Colombia entonces ya con eso termino la primera presentación voy a tomarme un vasito de agua para que anuncie la segunda Julián muchas gracias recuerdan ustedes remitir por escrito las preguntas al doctor Herrera de igual manera las preguntas a la doctora Marta Patricia se distribuyeron ya varios papelitos para eso en la programación estaba previsto a continuación bueno muy bien después de 30 años de estar enseñando yo creo que ya uno destorba ese inalámbrico entonces básicamente es lo que les acabo de decir aprovecho la oportunidad para darle las gracias a los 5 decanos de las facultades de medicina que nos acompañan porque es muy importante que la academia se interesa ya ayer con el viceministro de salud ya ASCOFAM en la junta directiva de la cual soy miembro tomamos la decisión de que la academia le va a presentar al país una propuesta en dos temas que son fundamentales que son la formación del talento humano y la mortalidad materna porque el país ha sido incapaz de cumplir las metas del milenio a pesar de los enormes esfuerzos de lo cual soy testigo de excepción ha habido unos esfuerzos enormes en el país entonces prevención cuando yo digo que los médicos somos muy buenos en diagnosticar y tratar somos los mejores en Colombia los médicos son de muy buena calidad y lo digo porque yo conozco médicos en muchas partes o de este aparte entonces donde está el diagnóstico y el tratamiento está básicamente en la prevención terciaria que pasa con la prevención primaria y la secundaria no nos forman en las universidades eso es lo que estoy tratando de cambiar en los currículum decanos colegas pares eso es lo que hay que tratar de modificar porque si no el perfil de salud pública va a seguir sin cambios en Colombia prevención primaria está en la ley 1438 la atención primaria renovada en salud va a lograr cambios en ese sentido la consulta preconcepcional doctora Elena Fino ginecostetra que viene de Bogotá yo en este proyecto he tenido muchísimos ángeles y varios de ellos están aquí también he tenido de lo otro pero más ángeles que de lo otro bueno entonces la preclamacia recurrente la preclamacia recurrente en la literatura dice que el 43% si una mujer hace preclamacia la probabilidad de que la haga otra vez es del 43% entonces esto es lo que le hemos enseñado a los médicos en este país de que eso se puede modificar con una prevención primaria y eso está demostrado prevención secundaria son los protocolos obstétricos al principio que creía doctora Lucerano usted acuerda de la lucha te queda que el modelo iba a desplazar los modelos tradicionales no para nada los va a descomplementar ¿sí? y esto en este sentido a nosotros nos educan para limitar el daño para hacer un tamizaje de detección oportuna de la patología ¿dónde está el modelo en la famosa medicina basada en la evidencia esto no es medicina basada en la experiencia como muchos profesores míos que es que yo llevo tantos años aquí de profesor y no esto es medicina basada mire doctora Ospino la solidión calcio-acido-linoléico es una recomendación tipo A evidencia nivel 1 ¿quién dijo eso? no fui yo fue la programa de epidemiología de la facultad de medicina de la universidad nacional de Colombia una universidad que yo respeto que dicho sea de paso de las universidades que más ha entendido porque es que a veces cuando uno no tiene el suficiente bagaje científico no entiende esto como dijo la doctora yo llevo 10 años con el modelo y no se acuerda que una vez lo dijo y realmente porque es difícil es algo nuevo diferente y obviamente esa evidencia nivel 1 recomendación tipo A así está en el documento oficial que yo lo tengo y que lo quiera ver se lo muestra reducir la inflamación generalizada de baja intensidad para controlar la oxidación y el déficit de biogénesis a nivel mitocondrial es lo que hace el modelo como manejando oportunamente infecciones asintomáticas y evitando el exceso de hierro innecesario grasas la dieta gestacional la ansiedad que nivel de evidencia tiene la literatura y ese nivel 2 recomendación tipo B o sea lo más importante desde el punto de vista medicina evidencial es el medicamento pero no es lo único porque lo otro también es muy importante y sobre todo lo otro hace de que la relación entre médico tratante y paciente sea más humana sea más cercana prevención terciaria tratamiento y rehabilitación en esto es que nos formamos en los prevención cuaternaria esto sí que es importante limitar la diatrogén y la doctora ella diciéndolo ella parándole la oreja doctora decía a mí ya me da miedo y eso es cierto yo casi me muero ahora en en la cirugía hice un edema agudo de pulmón una falla renal aguda estaba en la fundación Valle de Lili con los mejores especialistas limitar la diatrogenia en la universidad de Antioquia el representante del decano de la universidad de Antioquia que me confirmó el doctor Gómez el de Nacer no lo veo de pronto le demoró el avión pero él iba a venir en Antioquia dijeron algo que para mí fue muy significativo doctor Gutiérrez es que la cesárea es para las pacientes aliviaditas así como dicen los paisas aliviaditas no para la mujer con preeclampsia en la literatura médica se dice que la preeclampsia en la vida de elección es el parto ¿por qué? porque es que la preeclampsia está afectada a los factores de coagulación entonces si usted opera a una paciente con preeclampsia le va a sangrar más y si usted mira el perfil de mortalidad en Colombia independiente del nivel socioeconómico por preeclampsia hay mucho de eso entonces lo decían los antioqueños que lo respeto muchísimo básicamente resultados concretos modelo biopsicosocial aquí invité a los autores la doctora Hugo Hurtado fue espectacular en la primera fase lo invité no lo veo pero le doy sus créditos la profesora Beatriz Gracia aquí la veo Beatriz gracias por venir realmente el que sabe sabe hermano yo aprendí nutrición y yo estaba viejo y ya era profesor titular y yo aprendí nutrición de la gestante con la profesora Gracia yo aprendí porque es que uno en el ejercicio académico aprende todos los días lo que pasa es que tiene que tener humildad para reconocerlo bueno y el profesor Michel Labret que ahorita nos comunicamos con él es un PHD de epidemiología porque yo sabía el señor me iluminó y me dijo mire hermano haga que alguien distinto a algún colombiano le diga al ministerio que esto funciona entonces yo me acuerdo que que Michel allá en un congreso en Canadá me dijo yo quisiera visitarte y se me prendió el bombillo se me iluminó el bombillo el de arriba me iluminó le dije Michel te tengo la visita y esa fue la manera de garantizar que realmente las bajes de datos no las analicé la Universidad del Valle ni nadie en Colombia sino Canadá y esto le dio mucha tranquilidad al ministerio lo otro este estudio el profesor Gutiérrez Fernando fueron 15 mil embarazadas las más pobres en esa época el régimen suicidiado si eran las más pobres ahora de por mitad hay hasta coleados ahí pero en esa época eran los más pobres y estoy hablando del Chocó pero aquí está Honoria Buendía estoy hablando de la costa pacífica colombiana un proyecto que en el Chocó hubo una sola muerte materna sobre 4 mil embarazadas cuando en el Chocó había pasado eso no había pasado nunca también me dicen que es que el medicamento no tiene evidencia científica y es que no es evidencia científica darle 1.443 embarazadas con un producto elaborado en Estados Unidos que está publicado en Medical las hipótesis que una revista inglesa con alto factor de impacto eso no es ciencia ¿sabes? Condi Agudelo que lo respeto mucho a Agustín que es investigador del centro colaborador en reproducción humana es de los ginecostetras epidemiólogos que más respeta el mundo científico Agustín trabaja en Detroit y trabaja en Ginebra en Suiza y monta caballo ya en Palmira le encantan los caballos bueno enfermedad periodontal Adolfo Contreras es un investigador muy conocido ganó el premio Scopus en Colombia como el investigador con más citación internacional en el área periodontal entonces demostramos que realmente ya la infección lo que nos enseñan siempre lo de siempre la orina vamos a ver parcial de orina cultivo no hay otras infecciones que son igual o peor dañinas como la enfermedad periodontal ¿qué demostramos? aquí lo publiqué en Journal of Hypertension en Estados Unidos demostré que si aumenta la proteína sea reactiva ultrasensible e identificamos una bacteria que es la Ikenela corrodis que es una una aerobia del complejo verde con una gran capacidad proinflamatoria y de daño endotelial y esto lo publiqué en el Journal of Science in Gynecology en Canadá en el año 2005 aquí viene la doctora Luz Helena su aporte no solamente el modelo biopsicosocial sino el país doctora del país se lo agradecerá en letras de oro aquí está el decano mi jefe en esa época yo era vicedecano de investigaciones la presidencia de la república la ministra fue fundamental Naciones Unidas fundamentales la doctora la doctora Borrero y yo me acuerdo que la ministra dijo algo en ese discurso que me puso los pelos de gallina y dijo cuando yo era viceministra de salud de este país llegaron unos pediatras muy importantes a hablarme que un polvito una salecita reducía la mortalidad infantil por diarrea y en el país le dieron un palo entiado porque como así y yo creí en eso y lo apoyé y miren de sexta causa de mortalidad infantil en Colombia perdón de primera causa está ahorita de sexta causa igual este modelo biopsicosocial sencillo ambulatorio nada complicado y yo tengo fe de que esto va a funcionar por eso a la doctora María Teresa yo le voy a mandar una carta de agradecimiento en nombre de la Universidad del Valle y esta fue la parte en la cual yo perdí parte de mi salud y es montar esto en el país y esto se lo debemos a una sola persona Alonso Gómez Duque Alonso Gómez Duque nos dio cita en el ministerio ¿cuánto duran las citas con los ministros? 15, 20 minutos pero ¿quién le estaba pidiendo la cita? 8 gobernadores de Colombia del occidente de Colombia entonces nos dio media hora pero la reunión duró 4 horas y media al final claro porque es que la preeclampsia no es prevenible ¿quién dijo? ¿y cómo así que una universidad va a cambiar algo que él tiene el mérito de que el modelo exista en Colombia por eso lo invité hoy desafortunadamente está enfermo pero voy a ir a Bogotá el superintendente nacional de salud es muy amigo de él con él a donde esté y le voy a entregar el reconocimiento de la universidad del Valle hoy la entregue simbólica únicamente pero se lo entrego en su mano y le doy un gran abrazo por la contribución al país bueno el estudio si vigila y Dani doctora Elena muchas gracias porque usted la dura la epidemióloga en esta área miren esto es lo que tenía el país 100 por 100 mil nacidos vivos ya lo mostró la doctora la doctora Ospino vieron la 412 doctora Luz Helena y obvio 9% de reducción de mortalidad materna la 412 le bajó 9% que eso era lo esperable porque es que bajar mortalidad materna en un país no es fácil eso no es una receta de cocina es bien complejo porque la mortalidad materna es multifactorial y tiene muchos factores asociados entonces no solamente es meter un modelito pues y ya cambió no señor entonces se mete el modelo gracias al empuje la tesón y el compromiso de la doctora Luz Helena Monsalve tengo que decirlo con nombre propio se mete en la 412 y ya se va la reducción pasó de 9% a 25% me sorprendió y estoy contento que la reducción global ha sido del del 30 y pico excelente pero tengas en cuenta que este análisis es del 98 al 2006 la doctora lo presentó hasta el 2010 2011 entonces este es el modelo ARIMA doctor Fernando esto es ciencia entre esto que lo que tenía el país esta reducción y esta hay una diferencia significativa o sea aquí está el epidemiólogo de cabecera Rodolfo Herrera que él es profesor de la facultad de salud pública en estadística estadístico puro y magíster en epidemiología entonces hicimos un análisis como Dios manda con modelos ARIMA con errores con emergencia residual con valor C y con una significancia y se vio que la introducción del modelo doctora Luz Helena miren lo que usted le regaló al país y yo digo que usted porque es que no fue nadie más para qué voy a hablar carreta fue usted mortalidad mortalidad general obviamente por decisión del ministro Alonso Gómez Duque mortalidad general modelo ARIMA error varianza valor C 83.6 P 0.024 entonces estadísticamente si hubo un cambio esto nos dice que el cambio fue real que no fue producto del azar o que de pronto se mejoró el transporte de las embarazadas en alguna región del país no fue lo que el ministerio hizo bueno ya viene el análisis y esa es mi tesis doctoral pero qué fue lo que realmente cambió con la introducción del modelo realmente fue la preeclampsia eclampsia aquí se ve claramente la reducción pero lo dijo la doctora ahora en el 2006 y con el decreto 3036 o 37 Plan Nacional de Salud Pública 3039 que con tanto decreto a mí me enredan doctora porque en la universidad me toca todos los días con ese cuento por eso es que yo respeto a los abogados mi papá era uno de ellos pero mejor dicho entonces porque vaya uno a equivocarse en el número en una carta ¿no es doctora? y la tiene pero bien oscura bueno entonces la doctora Lucelena quería pero había mucha resistencia eso es normal en cualquier cambio yo me acuerdo que mi hijo Julen de Avey que está acá atrás cuando le hice un cambio tuvo una reacción eso es normal en el ser humano cualquier cambio produce reacción eso es humano es parte del ser humano y eso se le dio a la Academia Colombiana de Salud Pública y Seguridad Social que el doctor Rizo Rizo Gil citó al ministro a la academia usted estaba ahí doctora y ese día fue el día que usted como ministerio tomó la decisión de que la enfermedad periodontal tenía que entrar y que o sea se tomaron decisiones y miren la medio pendejadita es que la preclancia en el mundo no cambia miren se estabilizó la mortalidad materna por preclancia ¿cuál fue la reducción global? 50% pero miren el resto de causas que ese es el llamado del profesor Fernando doctor Fernando Gutiérrez este es el llamado que le estoy haciendo a la sociedad al país el país me entrevistó hace dos días y cuando les dije la magnitud del problema de mortalidad materna mejor dicho se echaban bendiciones se cae un avión con 120 pasajeros el de Malasia todavía sigue quemando prensa y se morían en la época en que yo arranqué esto se morían como 680 800 mujeres embarazadas hoy por hoy usted lo mostró son como 500 gracias al señor gracias a Dios pero el asunto es que nosotros logramos un resultado que el mundo científico en países desarrollados no ha logrado es reducir mortalidad por preclancia porque en el mundo científico internacional la preclancia no es prevenible entonces ¿cómo lo logramos? yo invité al decano de la facultad de medicina de la universidad de Tolima doctor muchas gracias por estar con nosotros porque él trabaja con la secretaría de salud él me oyó el cuento tres días y ahora tengo la fortuna de charlar con usted estos ya entre pares como decanos ambos y mire que el departamento que mejores resultados tuvo fue César y Tolima ¿cómo está la rendición de cuentas? yo aquí no le voy a echar flores a quien no se lo merezca sino al que lo merezca porque yo soy investigador yo soy científico la ley de ciencias y tecnológicas también dice que un científico es el que tiene un PHD lo tengo ya después de viejo pero lo tengo ¿sí? o que tiene más de cien artículos publicados en la literatura científica tengo 169 modestia aparte o sea soy un científico lo puedo decir con tranquilidad ¿sí o no profesor? bueno entonces mire Tolima pero es que en Tolima se la metieron toda usted está en la secretaría en la universidad la sociedad de ginecología en el departamento en la ciudad mire los resultados los mejores del país doctor miren 175 mil embarazadas incluidas en el análisis una media de mortalidad materna de 20.7 por 100 mil nacidos vivos usted doctor lo acaba de mostrar está lejos del país un departamento completo con toda su seguridad social esto no es de régimen contributivo es toda su seguridad y el Cesar mire esta belleza 13.4 con 318 mil pacientes pero es que doctora usted sabe el Cesar ¿se acuerda cuando fuimos al Cesar que no recibió? usted conoció mi familia mi familia es la que mandan el Cesar ellos son políticos pero entonces Einstein él dijo que la ciencia y la política no se podían mezclar es como agua y el aceite pero eso lo dijo en el año 40 y pico hoy por hoy la ciencia debe ir de la mano de la política porque si la ciencia queda solamente en un anaquel pues realmente no produce ningún efecto en la población entonces el Cesar funcionó porque allá sí hermano usted acuerda doctora Luz Helena que mi familia dijo o se hace o se hace y por eso funcionó entonces ¿cuál es mi mensaje como una de las conclusiones de este evento? esto para que funcione tienen que haber las herramientas tienen que haber la capacitación pero también tiene que haber un seguimiento ¿quién de ustedes aquí en Cali pisa una cebra hoy en día? ¿quién se pasa un semáforo en rojo? ¿ah? ¿quién? yo ya me pasé ya pagué una multa y olvídese que lo vuelvo a hacer y miren corpes de occidente ocho gobernadores perdón siete gobernadores un ministro comprometido un ministro 6.8 por 100 mil nacidos vivos mortalidad materna específica entonces miren que el mejor resultado fue cuando se le hizo el seguimiento a las pacientes una por una análisis de regresión que fue mi tesis doctoral yo no me voy a detener en esto pero esto sí es importante miren 90-99 el documento se llama la mortalidad materna en Colombia lo escribió la doctora Luz Helena tiene el sello de presidencia de la república ahí está la evidencia como está una rendición de cuentas ahí está la evidencia en Colombia no había cambiado la preclancia de doctor Fernando para nada contribución entre un 36 y un 43 un año era 36 otro 43 toda una década 2000-2006 cuando ya empezó a reducir 26 a 28 y miren Colombia como la tiene ahora 2007-2010 2007 Plan Nacional de Salud Pública modelo biopsicosocial obligatorio ahí fue cuando me llamaron del Amazonas que me llamaron de departamentos que no me habían llamado nunca bueno entonces en conclusión y ya voy terminando porque los conferencistas ellos me están viendo y oyendo pero me dijeron que si no estábamos a tiempo no aparecían entonces con esto ya terminamos fortalezas el ministerio dio todo su apoyo ya lo he dicho hay una evidencia epidemiológica poblacional validación científica internacional lo validó Bangladesh lo validó China lo validó Canadá plausibilidad biológica están los mecanismos de acción ya está articulada la historia del modelo biopsicosocial con la de CLAP ya tenemos registros sin BIMA tanto el citrato de calcio como la combinación con el ácido linoleico las debilidades y por eso invité a mis colegas decanos porque ya Escofame en la última junta directiva lo aprobamos esto si no se mete en la academia y no se enseña esto un proyecto muy bonito y para de contar un saludo a la bandera entonces lo vamos a meter a la academia Dios me puso en la junta directiva de Escofame me ofrecieron la presidencia yo dije que no porque yo tengo que culminar esto esto para mí es lo más importante bueno rápidamente fotos reuniones con el ministerio con los viceministros un viceministro dijo públicamente lo tengo grabado el ministerio debe continuar apoyando el modelo saludo a la bandera doctora Luz Helena no se hizo el viceministro dijo se debe disponer del calcio y del ácido linoleico usted siempre me decía mire cuando vamos a sacar eso pero es que sacar un medicamento nuevo quien le va a apostar dos mil millones de pesos a hacer algo ¿qué dijo la Universidad Nacional de Colombia? el modelo permite una intervención integral del riesgo cuando no se hacía antes el medicamento debería regalarlo al país el sistema y el principal efecto el bajo peso al nacer ¿qué dijo la Universidad del Valle? ¿qué dijo la Secretaría de Salud de Cali? Antioquia ya lo dije la Universidad de Cartagena hace dos semanas productos desarrollo de los medicamentos yo me voy a referir a eso más adelante por lo tanto por el tiempo no voy a hablar de esto pero esta Fundación Salud ya hizo una ley de costo efectividad del medicamento que era mejor no dar nada dar calcio solo o dar la combinación del medicamento ¿qué dijo? de que era mucho más costo efectivo y como variable de estudio muertes maternas o sea no se evaluó de que si se nutre más con el calcio muerte materna y demostró que es no solamente necesario sino costo efectivo esta es la UCI neonatal en Comeba EPS en SOS y Presidencia de la República lo recomendó como una buena práctica para para el cumplimiento de la meta del milenio pero en el 2007 desde ahí para adelante desde que la doctora Lucilena se fue esto se acabó entonces con esto ya termino miren ¿qué dice Estados Unidos? Estados Unidos dice la preeclampsia no es prevenible con eso ya termino esta es la cifra de Estados Unidos la preeclampsia miren miren que en vez de estarse controlando va en aumento Estados Unidos todo el país ¿por qué? porque no dan sino calcio a todas les dan calcio entonces sigamos dando calcio para ver si lo que dice Einstein no es verdad sigamos bueno el occidente de Colombia doctora Lucilena está la sorpresa para hoy en toda la historia de este país que todos queremos año 95, 96, 97 ha tenido la mortalidad materna más baja del mundo de Colombia en toda su historia qué casualidad y fue precisamente cuando en el corpus de occidente se implementó el modelo la doctora Lucilena recorrió el país conmigo ¿a dónde nos fuimos? por eso le vamos a dar su reconocimiento doctora porque bien merecido que lo tiene bien merecido que lo tiene bueno pero bueno esto no lo estoy diciendo yo esto lo dice un documento oficial de la OPS y del ministerio situación de salud en Colombia le agradezco a la doctora que me trajo el más actualizado bueno y con esto ya termino miren si es que la preeclampsia no es prevenida dicen los gringos y yo les creo pero les cojo dobladillo porque si tenemos modelos si hay modelos lo que pasa es que no los quieren entender no las entienden y no los quieren entender porque es que la pre... correcto eso es lo que voy a presentar entonces mire ya con esto termino Comeba EPS 2003 cero muertes maternas entonces a los detractores del modelo que son son muy pocos contados con los dedos de la mano que están allá en Comeba por eso invité a Comeba porque no han logrado este resultado cero muertes maternas en 52 mil embarazadas Cali tiene 32 mil ¿por qué no lo han logrado? entonces yo no estoy en contra de nadie y estoy peleando con nadie simplemente digo no más muertes maternas en Colombia habitables eso es lo que estoy diciendo y esa es mi rendición pública de cuentas SOS cero muertes maternas por eso la doctora Ospina que iba a venir sino que el ministro la agitó esta tarde en una reunión ella fue viceminista de este país sin embargo siendo viceminista doctora Morocho no me la rimé a pedirle que me ayudara el modelo que ella conoce esto en profundidad no me la rimé porque yo soy científico investigador soy académico no soy negociante de la mortalidad materna ni mercader de la mortalidad materna y estoy grabando tengo como demostrarlo con Fenalco Valle dos años si sumamos las embarazadas de estas tres instituciones son 70 mil embarazadas se lo pongo a cualquiera al modelo que sea en 70 mil embarazadas lleve un país 2003 con cero muertes maternas si lo logra les juro que yo me dedico a otra cosa municipios comprometidos con la reducción de la mortalidad materna Villavicencio aquí está el alcalde de Villavicencio exalcalde de Villavicencio yo le digo alcalde porque los expresidentes en televisión les dicen presidente Pastrana Uribe es presidente Uribe yo le digo alcalde un médico comprometido con su región que oyó el modelo biopsicosocial en la Universidad Nacional estudiante de medicina y pregrado y lo primero que hizo como alcalde fue llamarme y se la metió toda como debe ser mi propuesta es que el país lo asuma Cartagena también toda miren los resultados del META doctora ábralos doctora Ospina al ministerio ábralo Villavicencio como municipio cuántas embarazadas hay en Villavicencio alcalde 11 mil 11 mil embarazadas y ya cumplió alcalde con lo que usted hizo en las metas del milenio lo que el país ha sido incapaz de hacer con todo respeto lo digo 22.5 sobre 11 mil nacimientos de mortalidad materna 2009 35 2010 47.9 y 2011 47 esto es cumplimiento de metas del milenio y lo hizo un alcalde de un municipio importante del país y esto hizo una aseguradora comprometida también con el modelo en todo medicamento capacitación seguimiento sistema de información miren que la única institución en salud que logró el cumplimiento de las metas del milenio fue una aseguradora y qué tristeza decirlo y lo digo con el alma del régimen subsidiado y la población más pobre de este país Madrid a la Baja la Costa Atlántica y lo cumplieron que tienen en común Villavicencio y esta EPS Mutualcer cuando llegué era un desastre se parecía a África 180 por 100 mil nacidos vivos qué vergüenza nacional y tenemos ahora 46 por 100 mil nacidos vivos cumplieron la meta del milenio entonces mire ya los asiáticos lo hicieron no se pusieron a mirar tanta cosa sino que tomaron la decisión porque los países desarrollados se diferencian de los no desarrollados señora defensora del pueblo se lo digo como ciudadano se diferencian en dos cosas uno que cumplen al pie de la letra los protocolos en este país la mortalidad materna va de la mano con la falta de cumplimiento de los protocolos por los actores no está hablando del modelo de todo lo otro lo otro es que la evidencia científica como que poco poco y resulta que los países desarrollados si le paran bolas a eso miren con eso ya termino bueno esto es lo de las reuniones con los viceministros ayer me iba a tomar la foto pero como valió pitado para el congreso pues no me la alcancé a tomar muchas gracias muchísimas gracias recordamos que las preguntas que tengan para dirigirle al doctor Julián Herrera lo hagan por escrito cuando tengan ya la pregunta levanta la mano y Cristina estará quien distribuyó los papelitos a recogerlas para pasarle a las personas la voz de los científicos en el mundo es el nombre del siguiente componente de la agenda de la mañana mediante mecanismos apoyados en internet y en uno de los casos a través de un teléfono celular porque la persona está volando en este momento en un avión se van a conectar estamos esperando al doctor Michel Lefrec no ha llegado todavía al contacto está el doctor Jorge Mario López en México el doctor Aníbal Nieto en España y el doctor Jorge Julián Osorio de Ascofame que es quien lo va a hacer a través de su teléfono celular entonces el mecanismo para que usted nos den salida es el siguiente ellos han recibido unas preguntas voy a dirigirle lo voy a pedir al doctor Herrera que nos presente a cada uno de ellos en este caso al doctor Jorge Mario López a quien se le va a hacer la siguiente pregunta cuál fue su experiencia como director médico del Corpo de Occidente en la prueba piloto del modelo biopsicosocial que significó la cifra de mortalidad menor cifra de mortalidad materna en Colombia en toda su historia el doctor Herrera presenta al doctor Jorge Mario López el doctor Jorge Mario López es médico cuando lo conocí era el secretario de salud del Quindío director del hospital de Armenia que le tocó irse del país por algo que le había pasado a muchos colombianos amenazado por los actores armados por ser honesto con este país y terminó Jorge Mario en México es ciudadano de Colombo mexicano tuve la fortuna y el enorme privilegio de ser su director de tesis de maestría y su director de tesis de doctorado y trabaja con el gobierno mexicano y él fue el director del Corpo de Occidente como la tecnología se demora un poquito mientras aparecen yo voy hablando de los otros el profesor Aníbal Nieto Díaz es uno de mis pares que es obstetra y es PHD y fuera de eso hace investigación es uno de los miembros del centro colaborador de OMS del cual soy director y él es médico ginecostetra él es profesor del servicio clínico del hospital en este momentico en Murcia y es uno de los tres catedráticos de ginecología obstatriz en España un catedrático en España es el techo él es profesor titular de 20 años pero eso es bien complicado hay que demostrar que realmente él ha aportado la ciencia como en efecto lo ha hecho el otro es el doctor Jorge Julián Osorio que es el presidente de ASCOFAME porque yo así quiero ver yo en la última junta directiva yo dije aquí tenemos que hacer cambios y no seguimos como dice Einstein las mismas va una pregunta dirigida para él el doctor Osorio es el decano de la facultad de medicina del CES en Medellín y el otro Michel Labreck fue el que nos hizo la análisis epidemiológico él es médico familiar especialista tiene un doctorado en epidemiología de la universidad de Montreal y él tiene un índice de H de 25 el de Patarroyo es de 27 por ejemplo más o menos está cerquita de Patarroyo lo que pasa es que la diferencia de nuestro amigo no hace tanta huya es como la mayoría de los científicos callado y humilde y no es una crítica porque yo Patarroyo él es una persona valiosa en este país yo lo aprecio por eso bueno esta es básicamente la presentación vamos a leer las preguntas para los que están conectados básicamente la pregunta para el profesor Labreck el profesor Labreck es ¿por qué Canadá tiene menor mortalidad materna que otros países desarrollados con similar nivel de desarrollo? miren Estados Unidos tiene una mortalidad materna lejísimos de la de Canadá Canadá fue el país que tuvo la mortalidad materna más baja del mundo muchos años pero para sorpresa mía ahorita está en un lugar no tan privilegiado entonces ¿por qué un sistema de salud como el de Estados Unidos que gasta tres veces más que el canadiense tiene mejores indicadores Canadá que Estados Unidos esa es la pregunta para Michelle ya nos vamos a conectar bueno la otra pregunta para Jorge Mario para que entren directamente con las respuestas es ¿cuál fue su experiencia como director médico del Corpo? ya lo habíamos dicho la pregunta para el doctor Aníbal Nieto es muy perdón para Aníbal Nieto es ¿cree usted que la combinación de calcio con ácido olinórico conjugado suple la carencia de estos dos nutrientes en las embarazadas de riesgo para preeclampsia en países sin vías de desarrollo él estuvo con nosotros en el CRES en la comisión reguladora y él vino de España a sustentarlo porque él está convencido o sea dar calcio en Norteamérica es un saludo a la bandera por eso tienen la preeclampsia que tienen da igual que no hacer nada pero en los países nuestros donde hay déficit sí es importante pero el plus es el ácido olinórico conjugado que es la molécula del doctor Fernando Gutiérrez que mejora con el calcio la disfunción endotelial que reduce los niveles de calcio a nivel intracelular ¿quién de nosotros recibe calcio antagonista? en este auditorio por lo menos la mitad ¿cómo funciona el calcio antagonista? es reduciendo el calcio intracelular o sea en el retículo sarcoplásmico si el calcio intracelular está alto eso hace que la vía celular al músculo vascular liso y eso se hace a través del GMP cíclico hace de que lleve a vasoconstricción o vasodilatación ¿qué hace el nifedipino el amlodipino? lo que hacen es reducir calcio intracelular y nosotros demostramos que el calcio solo no hace nada Mauricio y el calcio y el ácido olinórico reducen el calcio celular o sea tiene un efecto casi farmacológico la combinación entonces en España la preclancia es de menos del 2% ¿por qué? porque en la dieta no hay necesidad en la dieta en la comida calcio 1200 miligramos diarios ¿qué embarazada aquí de Agua Blanca tiene esa ingesta? ninguna ¿ve? y el ácido olinórico viene en la dieta mediterránea la periodista me preguntaba ¿a dónde viene el ácido olinórico? le dije en el salmón bueno ayer con el alcalde me comí un salmoncito pero eso es de vez en cuando un salmoncito ¿en dónde viene? en el atún pero atún el pescado atún de aguas profundas el atún pescado aquí cerquita no sirve ¿sí? ¿dónde vienen? en las aceituras negras entonces qué paciente pobre, indígena pues de este país come aceituras negras ah bueno ya nos conectamos Holman ah bueno bueno vamos entonces con el el tema de la voz de las gestantes yo tenía preparado doctora Lucelena Monsalve la que iba a venir lo que pasa es que ya se va para el exterior mañana igual que la doctora Ospina y entonces no pudo venir la doctora Marta Rocío Vargas enfermera ¿usted la conocen? del Cauca es que ella me llamó casi llorando de que si tenía pastillitas de esas de calcio y ácido linoleico que era que su mamá había hecho eclampsia y había fallecido o una hermana había fallecido no me acuerdo y le dije no mamita eso fue en el Corpus de Occidente entonces le dije me dijo ¿pero dónde las compro? le dije no existen en Colombia no existen ni en ninguna parte del mundo eso es una investigación pero estamos haciendo un proyecto de investigación si usted cumple los criterios y entra al estudio y le tocó venir a cada mejacal y fue una paciente con un embarazo gemelar con unos antecedentes familiares y no solamente llegó el término sino entonces ella iba a venir a contar su historia rápidamente pero no vino pero Honoria Buendía nos puede contar qué pasó en el Chocó con el modelo rápidamente Honoria ¿dónde estás? ¿está en el baño? ¿está en el baño? bueno de pronto bueno entonces bueno con eso ya cerramos lo de la voz de las gestantes vamos entonces con lo de los científicos y no sigo con la otra presentación voy a seguir con la otra pero hay un testimonio importante después de que el modelo en la niña se insistía en el factor de tres pero una de las cosas más difíciles para ustedes identificar científicamente y hicimos una investigación hicimos una aplicación del modelo y cuando volvimos a evaluar comprobamos como el equipo ya estaba capacitado una señora que venía bien en su gestación hizo una preeclampsia súbita y después empezamos a averiguar y era que le habían secuestrado el esposo y después de eso y ya el equipo estaba entrenado hicieron una intervención masiva para apoyarla y se puso y se pudo reducir la situación es decir podíamos contar 50 mil anécdotas pero independiente que seamos país desarrollado o no cuando usted presentó esto en la China que fue a la China porque nos pidieron que presentáramos una experiencia de Colombia que pudiera marcar un cambio en el mundo entonces yo presenté allá en Kenia el modelo que acabamos de terminar el proyecto con usted en el 98 y los chinos ahí mismo me dijeron nosotros queremos a ese señor pero que se vaya para la China y cuando yo lo llamé a usted casi tiembla y me dijo pero doctora como me va a mandar para por allá con Bangladesh y la China y yo se tiene que ir lo invitaron hicieron el modelo allá en la China y mostraron independiente del nivel económico tan alto que tengan o no redujeron mortalidad materna con la aplicación del modelo y vinieron hasta Colombia al ministerio invitaron a darle las gracias públicamente en nombre del gobierno de la China por el aporte que él había hecho es decir esto independiente que sean de alto nivel económico ha demostrado que la reducción del estrés es un factor clave y que el invento suyo aunque usted no lo diga aquí públicamente que fue muy duro mientras que le creían cuando terminó el modelo no había más medicamento si mostró científicamente que esa asociación que usted creó ha reducido muchas muertes y que va a reducir muchas más esperamos va a hablar alguien atrás perdón ¿quién? ¿Honoria? ¿ya llegó del baño? ah bueno qué pena que te te identifique Honoria pero cuando alguien no está en el auditorio o está hablando por celular afuera o está en el baño bueno buenos días a todos ante mano las gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado de estar con ustedes miles bendiciones al doctor Julián Herrera a la doctora Lujeleta Monsalve que está aquí miren cómo cómo estoy el choco para el choco fue un éxito este trabajo que hicimos con todo el corazón del doctor Julián usted sabe lo que nos tocó la doctora Lujeleta sabe mis condiciones del departamento del choco lo que me ha tocado lidiar seguir lidiando hasta el último momento para evitar más muertes materias en mi departamento igual mortalidad infantil sé que al principio me fue muy difícil convencer a los directivos porque cuando uno no manda a veces toma las decisiones del caso pero fue duro convencer a los médicos especialmente a quienes de la academia que no hacen la parte preventiva sino a curar pero logramos que las cuatro mil doscientas gestantes inscritas gestantes que hicieron preeclampsia solamente una con la que no nos llegó oportunamente a la vía pero gracias a Dios lo logramos eso una moda de postparto preeclampsia cero y no había en un momento una línea una lancha para poder transportar igual logramos la inclusión de las parteras tradicionales en este proceso que valen la pena la ley nos dice nos pide ciento por ciento partos institucionales lo que significa que en cada comunidad debemos de tener una institución adecuada con recursos humanos y tecnológicos para la atención del paso institucional pero Michoacó querido de treinta municipios que tenemos solo tenemos un hospital de segundo nivel que es en Quindón el cual no cuenta con el equipo completo ni tanto trigo como humano tenemos tres obstetras para cuatrocientos cuatrocientos mil habitantes del departamento del Chocó tenemos en el año trece mil seiscientas sesenta y cinco gestantes ¿sí? y tenemos dos pediatras ¿qué tal? tenemos en la zona rural difícil de accesibilidad y para complementar nuestras queridas EPS las acciones de prevención de promoción que son responsabilidad de ellas no las estamos haciendo como es volví y repito continuamos con el modelo lo importante es como dijo el doctor reconocer a veces cuando nos equivocamos y seguimos adelante yo soy doctor que con su apoyo casi incondicional lástima que a todos elena ya se fue el ministerio de salud pues yo sé que ella donde esté me va a acompañar porque la idea es lo digo aquí en público hoy retomar el modelo para el departamento se chocó así ya esté pensionada muchas gracias pero el micrófono ya están ya están al aire bueno un saludo especial doctor Jorge Mario ya uno viejito ya no hay que saber bien vamos a acercarnos ahí está el doctor Jorge Mario un saludo y quien más está Aníbal el doctor Aníbal Nieto también comprometido con esta causa él la conoce muy bien es un obstetra ginecólogo catedrático de España en ginecología y obstetricia y no trae en toda España póngale cuidado pues entonces un saludo especial ya tenemos las preguntas formuladas de pronto le damos cambio Manuela ¿cómo hacemos para que ellos hablen? ok bueno bienvenidos a la videoconferencia profesores ¿puedes repetir Jorge Mario nuevamente porfa qué pena estamos en Colombia doctor doctor Julián buenas tardes soy Jorge Mario López desde la ciudad de México y Armenia para Colombia bueno ¿me están escuchando bien? muy bien Jorge Mario ok bueno la pregunta quiero responder a la pregunta saludando doctor Julián Herrera primero y a las autoridades que se encuentran en el recinto y a todos los participantes en este evento básicamente decir que en el año 95 conocí yo a Julián cuando el modelo biopsicosocial era apenas un proyecto que empezamos en el Corpo de Occidente donde creímos en los planteamientos que hacía el doctor Julián en su momento y se le dio todo el apoyo posible en ese momento como comentario y en la experiencia fue que tuve el gusto de acompañar a Julián a capacitar a dar las primeras capacitaciones en los ocho departamentos que conformaban el Corpo de Occidente en esa época y cuando llegábamos a las diferentes capitales era ver la incredulidad de las personas y la labor de picar piedra que hizo Julián para convencer en su momento a las autoridades departamentales y nacionales de que creyeran en el proyecto del modelo biopsicosocial ya que en ese momento en Colombia trabajábamos con los alineamientos del CLAP de Uruguay realmente ver que el empeño la dedicación de Julián se están viendo reflejados en este momento con resultados contundentes no solamente en Colombia sino en las otras latitudes donde ha presentado e implementado el modelo es un verdadero gusto es una experiencia grata es una experiencia emocionante y todo un honor de poder haber acompañado a este científico colombiano y que en este momento se vean los resultados de la reducción de la mortalidad materna y por ende es su impacto en la reducción de la mortalidad neonatal es un verdadero gusto reitero un verdadero honor y creo que esa es mi experiencia que les puedo compartir muchas gracias doctor Jorge Mario muchas gracias por sus comentarios y un abrazo desde Cali Colombia y de la Universidad del Valle muchas gracias muy amable doctor vamos con el siguiente Olmar el profesor Aníbal Nieto me acuerdo que cuando llegué a la Universidad del Calame me dijeron cuál es su índice H yo no tenía ni idea y llevaba ya 25 años de profesor titular de la Universidad del Valle el doctor me enseñó fue mi maestro Aníbal me escuchas buenas tardes desde España buenas tardes profesor saludos saludos para la ciudad preciosa de Cali es un placer estar con todos ustedes en estos momentos tan importantes bien mi amistad con el profesor Herrera data y ya nos conocemos mucho y han sido vínculos de investigación y es para mí un placer ver cómo se plasma todo el esfuerzo científico investigador en realidades como la que actualmente se está presentando en el capítulo de la mortalidad no he oído bien antes las preguntas que se me foculaban pero las tengo por escrito la primera de ellas que se me hacía si no me equivoco es ¿por qué la baja mortalidad materna en España? es muy difícil saberlo pero yo resumiría en tres apagos tengan en cuenta que hace cuarenta años en nuestro país y en España la mortalidad materna era quince veces superior esto es fruto del esfuerzo continuado yo resumiría en tres las razones en primer lugar mejoras asistenciales es decir hay avances técnicos hay mejor formación de todo el personal sanitario y todo eso y todo eso contribuye un buen o un mejor control prenatal control prenatal que se permite detectar las complicaciones que pueden aparecer en el mojo antes de que vengan y por tanto actuar en segundo lugar ¿por qué se baja la mortalidad? pues lógicamente por las mejoras socioeconómicas ello ha hecho al final que tengamos una cobertura universal de todos los usuarios en nuestro país de tal forma que cualquier individuo puede acceder libre y fácilmente al sistema sanitario de forma gratuita sin desembolso y en tercer lugar ¿por qué no? la educación de la población ello ha hecho que las propias embarazadas ante cualquier signo de alarma ellas mismas consulten y accedan al sistema sanitario y la otra parte de la pregunta es ¿por qué la baja incidencia de preeclampsia en nuestro país? estamos por debajo del 2% pues miren yo diría que son dos las razones la primera de ellas factores genéticos son intensos que fue prohibido que hay poco podemos modificar pero la segunda y muy importante son factores ambientales factores ambientales donde el ciudadano convive y entre ellos como no la dieta usted profesor es buen conocedor de lo que es la dieta mediterránea un buen aporte de ácido linoleico un buen aporte de vitaminas probablemente todo eso contribuye en una baja incidencia de la frecuencia en nuestro entorno muchas gracias y felicidades por el éxito por anticipar gracias profesor Aníbal Mieto un abrazo fuerte desde la facultad de salud de la universidad del valle y de colombia muchas gracias tenemos se desconectó ah bueno ok muy bien en aras del tiempo vamos con la tercera y última presentación que es muy corta que son los productos del modelo biopsicosocial o sea fueron 10 años creando una metodología 20 años tratando de implementarlo tratando porque en una parte implementó muy bien en el caso de Villavicencio en el caso de Butolcer en la costa y la verdad es que ya como es una rendición pública de cuentas lo que yo estoy mostrando son los productos ya el país tomará su decisión yo hasta aquí llegué ya me lo dije a la doctora Ospina yo hasta aquí llegué yo no me voy a desgastar más afectando mi salud convenciendo a personas Jesucristo decía no hay peor soldado que el que no quiere oír no eso ya pasó yo ya no le voy a voy a tratar de convencer a nadie el país lo tiene y la historia lo juzgarán bueno vemos la última presentación Isabelita por favor bueno que es es muy corta productos una línea de investigación profesor Mauricio Palacio vice decano de investigación de la facultad de salud una investigación se mide por los productos con ciencias para quedar a paz y salvo esos son los productos ¿cuáles son los productos? la innovación el paper la publicación aquí también hay unos productos verificables es una rendición pública de cuentas yo no me voy a enterrar el cuchillo si no es verificable ¿cuáles son los productos? en primer lugar yo quiero decirles que esta es una metodología de parte de la universidad del valle desde Cali valle del Cauca para Colombia que fue presentada en el Ministerio de Salud perdón en la OMS en Suiza ya tengo cita para presentar los resultados finales y hasta ahí llego que tiene un material didáctico disponible tiene unos libros nosotros les obsequiamos la tercera edición porque muchos de ustedes no lo tienen que tiene un libro que se llama la psicodermología de la práctica clínica donde está todo el componente de investigación a nivel mundial que fue mi sabático en España yo allá publiqué los dos libros en la universidad me decían que estaba loco el compromiso era un libro y me metí con dos pero lo logré no solamente escribir los dos libros sino conocer realmente porque España tiene 1.6% de incidencia de preeclampsia aquí estamos en el 6-8% más o menos y eso que hemos bajado esto existe es un producto de la investigación lo otro la colaboración científica yo el día que termine la decanatura y lo digo y le voy a mandar esta grabación al rector llevaré un parrandón vallenato a mi casa porque eso ha sido ha significado para mí la pérdida de mi salud y muchas otras cosas pero en ciencia hay una amistad inmensa uno tiene amigos y tiene enemigos pero en ciencia la comunidad científica es muy unida y yo hacer niveles de angiotensina y renina en Shanghai a 12 dólares por prueba cuando en Estados Unidos los gringos me cobraban 350 dólares por cada prueba porque en China es un país comunista donde la salud es un derecho de la población y donde el Estado cuida la salud de la población en Estados Unidos no y es el billete entonces esa es la diferencia entre un país donde la salud y eso lo dice la nueva ley la salud es un derecho y el Estado vela para que sea un derecho entonces mis grandes amigos Chajabudín pues por el cambio de horario en Bangladesh no lo va a trasnochar ya él está viejito pues ni más falta el instrumento de riesgo doctora ese es un instrumento que está validado a nivel mundial que Canadá el gobierno canadiense lo tiene metido en su normatividad obligatoria para todo el país pues usted me dijo de que quería conocer la evidencia yo le dije vamos a ver si tengo tiempo y se lo saqué y se lo regalé pero yo le dije el país lo que necesita es el modelo no el instrumento esto fue doctora Elena fue una de sus recomendaciones que yo siempre he sido un fan suyo la doctora Elena es una ginecostétra comprometida ella es muy sencilla como la gente valiosa de este país y me dijo mire usted trate si usted quiere sacar esto adelante unifique la historia de CLAP con la del modelo y eso hicimos eso fue en parto en algas pero lo logramos el instrumento esta curva al principio super criticada pero es que los resultados de mortalidad materna por preeclampsia que tenemos en el país en el 90 no es solamente el modelo es que ya los médicos hubo un ginecólogo ahí tengo el correo se lo manda el que quiera que me dijo vea trabaja en Soacha en Bogotá me dijo vea es que esa curva es la que me abre los ojos a mí en la consulta porque una embarazada que está aquí se vasodilató porque tiene un telio sano buen óxido nítrico buena prosaglandina de 2 pero la que está acá es porque no se vasodilató fisiológicamente y la vasodilatación es para que al feto le llegue más oxígeno y más nutrientes no es para más entonces ya es algo que está más valorado y ese es el aporte del modelo el aporte del modelo es que es distinto como decía Einstein y esos son los problemas que yo tengo en este país es porque es distinto pero es distinto avalado científicamente el software Rodolfo esto para mí para mí lo más duro de este modelo es el software pero ese fue el sistema de información que me permitió analizar los resultados y saber que era lo bueno lo malo y lo feo del modelo y en ese sentido Villavicencio el señor alcalde le metió a su municipio y le regaló un día un día municipal por la mujer y la infancia y me invitó ese día con el consejo municipal y yo fui y le eché el cuento y él le metió recursos miren los resultados cumplió las metas del milenio señor alcalde y ese es el reconocimiento que le hacemos hoy ¿qué hacemos si las embarazaditas las negritudes las indígenas están y no vienen al control prenatal? no hacemos nada un saludo a la bandera con estos programas comunicacionales que los hizo la escuela de comunicación social nos fuimos a las comunidades miren este corbata aquí bigotudo era yo con los indígenas trabajando grabando y eso funcionó eso nos ayudó en estas áreas del país bueno obviamente a raíz de la crisis de la universidad del valle que casi se cierra en el año 98 tuvimos 8 meses sin salario el rector me llamó y me dijo mire acabamos de estar con la doctora Lucelena en Bogotá con la ministra María Teresa me dijo muestre eso usted no es tan tan tímido muéstrenlo y desde ahí me quedó gustando porque realmente si lo he mostrado lo otro y esto es doctor Fernando Gutiérrez Bangladesh el modelo está implementado 2002 340 por 100 mil nacidos vivos puesto 35 de arriba para abajo de la más alta del mundo ¿sí? a 2010 con modelo incorporado a 240 puesto 49 Bangladesh es un país miserable de pobreza yo nunca en mi vida me había imaginado que en este mundo en este planeta hubiera tanta pobreza es que son musulmanes y uno planifica cada mujer tiene 14 a 16 hijos el 60 por ciento de la población es analfabeta la desnutrición es impresionante las mujeres se las roban para esclavizarlas yo cuando llevé a Fabiola ¿cómo te tenían a vos Fabiola? cogida de gancho porque las mujeres extranjeras se las roban para esclavizarlas sin embargo mi mujer fue allá es otra muestra del compromiso con el modelo y con el apoyo al suscrito entonces miren lograron esto miren lo que logró China en el área rural porque China la verdad hay que decirla como es en las ciudades capitales la mortalidad materna por preeclampsia era baja porque la tecnología en China es impresionante es impresionante pero en el área rural la preeclampsia sí era rampante ¿por qué? porque apreciar que es un país socialista tiene problemas en el área rural y miren la reducción que logró obviamente el área rural es muy grande en China y obviamente impactó a la nacional bueno entonces modelo biopsicosocial doctores amigos amigos todos de la universidad el valle los que están aquí sentados para mí a partir de hoy es un capítulo cerrado cerrado yo ya dije en el consejo de facultad que pasaba si alguien me hablaba del modelo biopsicosocial no lo digo por respeto a ustedes ya el país verá qué hace pero voy a trabajar con un problema porque yo soy investigador yo soy científico un problema que el país ha sido incapaz de resolver qué pena decir la verdad bajo peso al nacer porque esa es la apuesta para que este país cambie algún día una madre con un retardo un feto con un retardo en el crecimiento intrauterino yo fui un retardado en el crecimiento intrauterino por un embarazo por un embarazo prolongado en esa época la obstetricia era esperar a ver qué pasa no es cierto profesor Amorocho que yo lo respeto fue mi profesor de los ginecocetras que yo respeto en este país y le agacho el sombrero por eso está usted aquí hoy el doctor Amorocho mejor cirujano lo he conocido yo en la universidad del valle como él lo respeto y es el presidente del tribunal de ética médica del valle porque aquí hay cuestiones éticas de por medio tenemos una herramienta y la queremos aplicar una cuestión ética doctor Amorocho tiene una cuestión ética lo otro el bajo peso mi hipertensión de alío aquí está mi hermano mayor mi hermano mayor que manda en la casa entonces mi hipertensión a los 25 años que cambió mi vida para siempre la mayoría de los que están aquí saben por qué no es que entre más tiempo pase mejor sale más gordito según mi mamá entonces claro nací gordito pero hice hipertensión a los 25 entonces a esto hay que trabajar entonces tenemos el instrumento de riesgo tenemos unas herramientas que ayudan a identificar el riesgo y miren lo que pasó con el modelo donde realmente se capacitó y lo acogieron pero lo acogieron de verdad confiar al cobaye 4.2 de bajo peso al nacer en 6 mil embarazadas SOS EPS por eso el homenaje a la doctora Marta Ospina no es porque está en el ministerio sino porque cuando ella estaba en SOS Marta le metió todo el empeño y ella conoce los resultados de eso con EBA EPS 52 mil embarazadas en Colombia 5.2% yo le pongo ese trompo a cualquiera en este país porque una metodología tan sencilla logra estos resultados que está el bajo peso del Japón esta está por debajo de la de Estados Unidos porque bajo peso mire departamento del Cesar vuelve y juega 5.9 5.3 del Tolima todo el Tolima 10 años de seguimiento o sea la conclusión que yo saco después de tantos años de investigación es que el modelo no solamente sirve para reducir la letalidad de la preeclampsia porque no la previene sino reduce la letalidad la mujer le puede dar preeclampsia pero no se muere por falla multisistémica por un endotelio vuelto a flecos y yo le hago un homenaje al que del Servicio de Salud de Caldas que una vez dijo llevaba 30 años en el programa materno-infantil que una vez me dijo algo que me impresionó le hago el reconocimiento hoy él dijo es que la diferencia entre el modelo biopsicosocial y lo que venimos haciendo de toda la vida es que la paciente que hace preeclampsia no la tenemos que mandar convulsionando sino que la mandamos con la preeclampsia pero aliviadita claro porque es que una mujer embarazada que haga preeclampsia sin disfunción endotelial se salva el 100% pero si el endotelio está dañado desde el principio del embarazo la mortalidad es ojo la mortalidad es del 80% en Colombia y en el mundo y el modelo a lo que le apuntas a eso miren nuestro querido país 7.25 de bajo peso miren en cómo estamos ahora 8.3 profesor la luz elena usted es pediatra la admiro entonces cómo y devuelvo la diapositiva por el respeto que le tengo cómo con Fenalco SOS 70 mil embarazadas con el modelo bien aplicado tienen 4.25 y 5.2 todo un departamento tuvo su seguridad social por debajo del bajo peso de Estados Unidos ah esto no es gratuito entonces le voy a trabajar desde hoy a bajo peso para nacer ya modelo para mí es una página que pasé y yo creo que Fabiola por eso te traje hoy le vas a dar le vas a dar me vas a dar gracias a Dios porque vos me lo repetís al oído 50 veces al día no más modelo no más modelo claro por eso la traje bueno bueno y finalmente ya con esto termino miren la consolidación de la paz de este país no solamente es hacer o sea inicia con la con el cese de hostilidad en los sectores armados allí inicia pero la apuesta de país para la consolidación de la paz tiene que ver con las condiciones de los de los futuros colombianos y si la hipoxia perinatal sigue igual esto va a seguir igual con conflicto disminuido pero va a seguir y no hablo de guerrilla hablo de violencia hablo de delincuencia la doctora María Isabel Gutiérrez a la cual respeto mucho una vez yo le dije mira el día que yo termine la decanatura por eso probablemente la voy a terminar antes de tiempo Fabiola y te voy a hacer caso es es mire María Isabel ella es una PHD y es mis respetos por María Isabel Gutiérrez ustedes saben quién es yo tengo una hipótesis porque es que la investigación arranca de las hipótesis para mí la violencia de este país tiene que arrancar en el útero y se metió en la base ella tiene la base de datos de toda América Latina de violencia de delincuencia ella ha sido asesora de MOCUS cuando estaba de alcalde de Peñalosa de todos ellos y cuando hizo el cruce que se demoró dos minutos yo en mi época antigua me demoraba todo un día ahora me demoro un poquito más que ella porque ella es experta en el tema y me dijo Julián vos tenés razón aquí hay una asociación y esto es bien fuerte entonces vamos a trabajar por la consolidación de paz de este país pero eso no se hace solamente con un modelo se hace con una política y una integración esto se lo voy a presentar a los candidatos a la presidencia de la República el 8 de mayo en Bogotá ya dos de los tres más opcionados me dijeron que sí no me pregunten cuáles porque yo soy funcionario público bueno y finalmente y finalmente finalmente quiero decirles que desde el centro colaborador en reproducción humana con la doctora Liliana Arias que hace parte del centro ella es una parte fundamental con los investigadores con Julián Delgado que nos acompañó ¿se acuerda? doctora Llobara que estuvimos en Amazonas recorrimos Bogotá Villavicencio Zipaquirá Leticia Cartagena y Cali cerrando la parte académica yo creo que esta es la página que podemos continuar es dando apoyo pero yo personalmente por problemas de salud no puedo no lo voy a volver a hacer por eso es mi rendición pública pero y por eso la estamos grabando pero si vamos a tener un equipo es fundamental que el calcio siga pero no el carbonato que eso es una tiza yo les pregunto ¿ustedes han tomado carbonato meses como una embarazada? yo sé que no si ustedes lo toman me van a dar la razón a mi por el problema de insuficiencia renal me tocó oiga en mi vida yo había conocido una piedra más grande que esa pobres embarazadas que miseria humana y el problema es que que es muy costoso el citrato bueno si es costoso pero en este país hay personas que pueden bajar el costo a eso y esa es la apuesta a las pacientes hay que darle citrato primero porque ayer hablaba con el doctor es que miren eso que formulamos y que vamos felices con la cobertura de calcio y las EPS facturan el doctor está acá bueno facturan ¿cuántas de ellas terminan el tratamiento? yo hice un estudio que no lo he publicado porque si no me gano más problemas de los que tengo con el modelo ¿sí? ¿sí? solamente el 10% de lo que formulamos terminan con él ¿por qué? por la intolerancia también tengo información que las embarazadas pobres lo venden entonces ¿qué está haciendo el país con el carbonato? una norma que se está cumpliendo pero entonces el citrato en polvo que es el que más tiene la solubilidad a eso tenemos que apostarlo ¿cuál es mi propuesta para el país? que eso lo financie el sistema que no sea negocio de nadie el sistema que se lo den a las pacientes del régimen contributivo pero ¿para qué botamos la plata? no funciona no previene y fuera de eso se elimina por las vías que les acabo de comentar no le gastemos eso pero el régimen subsidiado si lo necesita por cuestión nutricional y Beatriz está de acuerdo conmigo allá está diciendo que sí y lo otro las de riesgo sí tienen que recibir la asociación ¿por qué? porque es que no estamos en Canadá ni en Europa Aníbal lo dijo ahora profesor Herrera usted conoce la dieta mediterránea allá no necesitan el medicamento para nada calcio 1200 miligramos diarios en su dieta ¿saben cuánto recibe de calcio una embarazada promedio en Colombia en su dieta? doctora Beatriz ¿cuánto? 300 miligramos o sea ahí hay un problema bueno y lo otro hago la presentación pública de mis ángeles las personas que me van a ayudar de aquí para adelante son tres mujeres tres ginecostetras que me han demostrado a lo largo de este año su compromiso con las embarazadas pero no solamente para el bolsillo sino de verdad con el corazón y el alma que me van a seguir apoyando en el país para que esto no se muera como dice la doctora para que la página no quede ahí para esta es una ginecóloga de Villavicencio iba a venir y ya está de pronto viéndonos porque tuvo una calamidad doméstica grave por eso no vino la de Cartagena una cirugía ginecológica que no pudo aplazar etcétera y otra ginecocetra que sea con nosotros que es la doctora Elena Fina no me ha dicho si sí o si no pero el país la va a convencer la doctora Elena bueno bueno y ya para terminar ¿por qué el modelo biopsicosocial redujo preeclampsia como causa de mortalidad materna? el que me diga que no le hago un debate público pero público es público y con los entes de control a bordo porque no podemos permitir que este país se sigan muriendo embarazadas y en eso José Domingo porque sí o por mis intereses personales si alguien dice que no está de acuerdo pues que vamos al Congreso de la República y muestre su evidencia yo muestro la mía que es la de la universidad pública yo no estoy hablando como Julián Herrera y no como un profesor titular de mérito de 20 años de una universidad pública pero aquí debe haber un proyecto de ley porque si no esto es un saludo de la bandera el alcalde Guerrero puso lo de las multas y eso ¿quién pasa por ese puente de más de 50? ¿quién pisa una acera? no, eso tiene que ser así porque si Japón lo hizo cuando hay una muerte materna el médico el enfermer el que tuvo contacto incluyendo la nutricionista la psicóloga se van para la cárcel hasta que no demuestren que hicieron todo así es en Japón la mortalidad materna pero no es la más baja del mundo obviamente ese es un extremo yo no estoy de acuerdo con eso pero aquí vamos a los COVID yo no volví por eso porque a mí me duele a mí me duele ver doctora Elena ¿se acuerdan que yo le dije que yo no iba a volver y no volví? yo lo que digo lo cumplo yo no he vuelto a un COVID a pesar de que me han invitado ni a una reunión de expertos doctora ¿cuántos correos me mandó usted? doctora Ospino ¿cuántos correos me mandó de invitación? yo no fui uno, dos del grupo y no fui ¿por qué no fui? por ética por responsabilidad con el país yo soy el autor de esto yo no voy a defenderlo bueno necesitamos un proyecto ese es otro cuento ya con esto termino ya la conferencia total hacer es la mejor manera de decir o sea aquí hemos demostrado de que hay formas de hacer las cosas no decir que la vamos a hacer y quedar en nada sino hacer es la mejor manera de decir los hombres se dividen en dos bandos los que aman fundan y construyen y los que odian y deshacen o destruyen bueno la libertad es el derecho que tienen las personas de actuar libremente pensar y hablar sin hipocresía son palabras de Martín ¿cómo no recordar a nuestro premio Nobel? donde dice recordar es fácil para el que tiene memoria olvidar es difícil para quien tiene corazón y la verdad es que yo no me he olvidado de ninguno de ustedes que me ayudaron para que todo esto fuera realidad ya con esto termino muchas gracias vamos a tomar un descanso de 10 minutos les agradecemos ser puntuales los 10 minutos estamos en las 12.30 a las 12.40 estamos reiniciando para la porción final de esta actividad y los niños en el país Julián Alberto Herrera Murgueditio decano de Facultad de Salud de igual manera el decanato de la Facultad de Salud en uso de las atribuciones legales en especial las contempladas en el acuerdo 004 del 1 de octubre de 1996 literales H y Ñ del Honorable Consejo Superior destaca ante la opinión pública el aporte y la contribución desde sus respectivas disciplinas en diferentes etapas del proyecto en la construcción e implementación del modelo biopsicosocial para la reducción de la mortalidad materna en Colombia a los siguientes profesionales en investigación Hugo Hurtado Estadística y Epidemiología Escuela de Salud Pública Universidad del Valle Beatriz Gracia Nutrición Departamento de Pediatría Universidad del Valle Delcy Cáceres de Rodríguez Pontificia Universidad Javeriana Cali Psicología Adolfo Contreras Rengifo Escuela de Ontología Universidad del Valle María Victoria Polanco Escuela de Comunicación Social Universidad del Valle Armando Soto Escuela de Comunicación Social Universidad del Valle Alberto Alzate Escuela de Ciencias Básicas Docente Jubilado Universidad del Valle en la prueba piloto en el occidente de Colombia Diego Illera Rivera Corpe de Occidente Jorge Mario López Corpe de Occidente Carlos Alberto Aguirre Acevedo Corpe de Occidente Bernardo Moreno Villegas Corpe de Occidente Rodrigo López Secretaría de Salud del Valle Rosineri Vélez Secretaría de Salud del Valle Honoria Buendía Secretaría de Salud del Chocó Marta Rocío Vargas Secretaría de Salud de Colombia Implementación del Modelo en Colombia María Teresa Forero de Sade Ministra de Salud Constanza Giraldo Nieto Ministerio de Salud Margarita Ronderos Ministerio de Salud Armando Soler Valdés Ministerio de Salud Mercedes Borrero UFPA Mariluz Mejía UFPA Pío Iván Gómez Universidad Nacional de Colombia Lucía Pineda Comeba EPS Rafael Valencia Mutual Ser EPS María Azul y Martínez Confiazar EPS Raúl Franco Roa Alcalde de Villavicencio Carlos Martínez Asesor de la Acadía Villavicencio Belisario Caicedo Laboratorios Neo Jaime Colmenares Sucromales S.A. Octavio Piñeros Tecnoquímicas S.A. Alberto Rizzo Gil Academia Colombiana de Salud Pública y Seguridad Social Validación Internacional Patricio López Jaramillo Universidad Industrial de Santander Foscal Bucaramanga Sócrates Herrera Instituto de Inmunología del Valle Universidad del Valle Cali Miriam Arevalo Herrera Instituto de Inmunología del Valle Cali Richard Lebreg Universidad Laval Quebec Canadá Gao Echengen Instituto de Investigación en Planificación Familiar Shanghái China Yuan Wei Instituto de Investigación en Planificación Familiar en Shanghái China Ak Shahabid Habudin del Instituto de Desarrollo de la Madre y el Niño en Taka Bangladesh Aníbal Nieto Díaz Facultad de Medicina Universidad de Murcia España Para ellos un cálido aplauso Con Universidad del Valle Consejo de la Facultad de Salud Resolución número 115 22 de abril de 2014 por la cual se hace un reconocimiento el Consejo de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle en uso de sus atribuciones y considerando que es deber de la Facultad reconocer públicamente a las personas que han colaborado de manera destacada al logro de sus objetivos segundo que el modelo biopsicosocial para la atención a la mujer gestante fue probado de manera exitosa en Colombia y otros países mediante la investigación realizada por el Centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Salud Sexual y Reproductiva de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle tercero que la investigación demostró que la aplicación del modelo reduce la mortalidad materna principalmente por preeclampsia cuarto que la doctora que la doctora Luz Helena Monsalve Ríos hizo aportes significativos al logro de la reglamentación del modelo biopsicosocial en la normatividad y en el país contribuyendo así al positivo impacto del mismo en la reducción de la mortalidad materna principalmente por preeclampsia resuelve artículo primero hacer reconocimiento público a la doctora Dora Luz Helena Monsalve Ríos por sus significativos aportes en la reglamentación del modelo biopsicosocial en la normatividad y en el país artículo segundo entregar a la doctora Luz Helena Monsalve Ríos copia de esta resolución en nota de estilo en el marco de la rendición pública de cuentas del proyecto comuníquese y cúmplase dado en el salón de reunión desde el Consejo de la Facultad de Salud a los 22 días del mes de abril de 2014 en la ciudad de Cali Julián Alberto Herrera Morguehite Presidente del Consejo Alexandra Sego Ortega Secretaria Universidad del Valle Consejo de la Facultad de Salud resolución número 116 22 de abril de 2014 por la cual se hace un reconocimiento el Consejo de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle en uso de sus atribuciones y considerando que es deber de la Facultad reconocer públicamente a las personas que han colaborado de manera destacada al logro de sus objetivos que el modelo biopsicosocial para la atención a la mujer existante fue probado de manera exitosa en Colombia y otros países mediante investigación realizada por el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Salud Sexual y Reproductiva de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle que la investigación demostró que la aplicación del modelo reduce la mortalidad materna principalmente por plecancia que la doctora Marta Lucía Ospina Martínez hizo aportes destacados en la reducción de la mortalidad materna en el Servicio Occidental de Salud EPS en Cali mediante la aplicación del modelo biopsicosocial para la atención a la mujer gestante resuelve artículo primero hacer reconocimiento público a la doctora Marta Lucía Ospina Martínez por sus aportes en la reducción de la mortalidad materna en el Servicio Occidental de Salud EPS en Cali mediante la aplicación del modelo biopsicosocial para la atención a la mujer gestante artículo segundo entregar a la doctora Marta Lucía Ospina copia de esta resolución en nota de estilo en el marco de la rendición pública de cuentas del proyecto comuníquese y cúmplase dado en el salón de reuniones del Consejo de la Facultad de Salud a los 22 días del mes de abril de 2014 en la ciudad de Cali Julián Alberto Herrera Morgueite presidente del Consejo Alexandra Cerón Ortega secretaria aplausos 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 Universidad Universidad del Valle Consejo de la Facultad de Salud resolución número 117 22 de abril de 2014 por la cual se hace un reconocimiento el Consejo de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle en uso de sus atribuciones y considerando primero que es deber de la facultad reconocer públicamente a las personas que han colaborado de manera destacada al logro de sus objetivos segundo que el modelo biopsicosocial para la atención a la mujer gestante fue probado de manera exitosa en Colombia y otros países mediante investigación realizada por el centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud en Salud Sexual y Reproductiva de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle tercero que la investigación demostró que la aplicación del modelo reduce la mortalidad materna principalmente por preeclampsia cuarto que el doctor Alonso Gómez Duque siendo Ministro de Salud apoyó de manera decidida y transparente la implementación del modelo biopsicosocial en Colombia contribuyendo a la reducción de la mortalidad materna en el país resuelve artículo primero hacer reconocimiento público al doctor Alonso Gómez Duque por su decidida contribución a la reducción de la mortalidad materna en el país mediante el apoyo que dio para la implementación del modelo biopsicosocial para la atención a la mujer gestante en Colombia artículo segundo entregar al doctor Alonso Gómez Duque copia de esta resolución en nota de estilo en el marco de la rendición pública de cuentas del proyecto comuníquese y cúmplase dado en el salón de reuniones del consejo de la facultad de salud a los 22 días del mes de abril de 2014 en la ciudad de Cali Julián Alberto Herrera Morgueito presidente del consejo Alexandra Cerón Ortega secretaria yo quiero comentar ya para finalizar las presentaciones el doctor Alonso Gómez Duque no vino por problemas de salud él fue el que le salvó la vida al presidente Samper profesor titular de mérito de la Universidad Nacional de Colombia igual que el suscrito que contra viento y marea con un compromiso profundo por este país y con el conocimiento de científico que es entendió después de cuatro horas y media de discusión me dijo profesor Herrera el que manda en este ministerio es el ministro soy yo y se va a hacer lo que yo diga esa es una decisión política pero es una decisión política con conocimiento y el ministro me dijo párese allá y me explica molecularmente cómo funciona este modelo hágalo en diez minutos porque ya me voy a ir le dije señor ministro lo voy a hacer en tres me paré y luego manoteó esa mesa y dijo este proyecto está aprobado por eso el mayor mérito de que este modelo exista en Colombia y que 724 mujeres embarazadas pobres de este país estén viviendo estén cuidando a sus hijos pobres en diferentes regiones se le debe al ministro en esa oportunidad yo mismo le entregaré el reconocimiento en Bogotá lo iré a buscar a su casa como médico familiar que soy muchas gracias como estaba previsto vamos a pedirle a la doctora Marta Patricia y al doctor Julián Herrera que atiendan en la mesa las preguntas que han sido formuladas por parte del público si no se han recogido preguntas hay la posibilidad de hacer alguna intervención o dos o tres intervenciones que permitan conocer apreciaciones de ustedes respecto de las presentaciones que se han hecho a lo largo de la mañana entonces le pasamos el micrófono por favor la doctora Ana Misa me hacen una pregunta frente a la sentencia frente a la sentencia C355 se ha modificado la mortalidad materna definitivamente la mortalidad materna con las tres principales causas desde hace ya muchos años desde hace más de 15 años no se ha presentado digamos la modificación frente al aborto como principal causa de muerte las principales causas han sido las hipertensiones inducidas por el embarazo la sepsis y la hemorragia uterina entonces no hay como tal una modificación no muy sentida en la cifra de mortalidad materna por una causa que sea aborto yo quería complementar no me están preguntando a mí pero soy experto en meter la cucharada cuando no debo yo creo que me moriré igual miren cuando yo decía que los protocolos se cumplan en China ¿se cumplen o se cumplen? hay dos intervenciones que son no solamente evidencia de apoyo sino que son costo efectivas que es el manejo activo del trabajo de parto para la hemorragia postparto eso está demostrado qué pena decirlo pero en medicina evidencial medicina basada en la evidencia solamente dos intervenciones en trinatología tienen evidencia clase 1 nivel 1 clase A perdón nivel 1 2 y hacemos como 50 intervenciones diferentes que son el uso de esteroides en la embarazada para evitar la membrana de la hialina en el recién nacido eso es incontrovertible y eso se hace en todos los hospitales llega un niño una embarazada en parto con cambios cervicales etcétera se hace y se salvan muchos niños pero en lo de la hemorragia postparto hay intervenciones fáciles no se hacen el ministerio ha capacitado a los hijos mil veces facilito la primera el manejo activo del trabajo de parto sale la placenta completa no queda ningún cotiledón adentro la segunda que para mí es la más fácil colocar el bebé al seno materno para que haya una descarga de oxitocina y eso funciona muy bien y la tercera es el uso del misoprostol así controlan las hemorragias en el mundo civilizado y en el no civilizado en el África es con eso y no lo hacemos en Colombia entonces mi llamado no solamente es al modelo mi llamado es que hagamos lo que hay que hacer por eso estoy hablando de un proyecto de ley materno perinatal que le apueste y no solamente la mortalidad materna sino la mortalidad perinatal que por ahí es que se nos mete la agresividad de los colombianos en muchas cosas entonces básicamente es eso si doctora Luz Helena claro porque la pregunta ahora que usted menciona el misoprostol tampoco salió la licencia de la 1535 lo primero que nos dieron la voz desde el pato ahí en el ministerio en mis compañerías ya para retirarme nos tocó hacer la guía la atención al aborto y todo lo que indicaba reformar los acuerdos del consejo para incluir el misoprostol pero no sé públicamente porque ya le da a mí hay un porcento lo que tiene es un público porque la prelocaduría nos tocó el acuerdo y uno dejó la aplicación entonces que hago un maniatado porque los ministerios maniatados del país no permitieron eso no sé si ya levantaron el castillo o todavía se quedaba sí pero doctora lucenera lo que yo hablo es el misoprostol en el trabajo de parto para evitar la hemorragia no en el embarazo que es otra cosa no 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 pero de todas maneras doctora yo sé que en el trabajo es parto pero como la gente tiene a veces las conclusiones yo voy a decir una palabra pero no una versión completa la ignorancia es peor que la y fue fe ya le entendimos lo que quiero decir es que se hizo la norma lógicamente es posible que una buena atención de una mujer en las tres condiciones que reglamenta la sentencia va a reducir complicaciones graves para la mujer para su hijo y para la vida sin embargo no hay estudios que demuestren porque en realidad en Colombia la mortalidad el peso grande de la mortalidad materna lo dan la intervención de clase de clase de clase de clase no tan alto como en otros países y las infecciones pero no hay un estudio que nos demuestre si ha habido un cambio desde el 2006 acá que arrancó la norma en el mayo para decir que eso pudo implicar reducción de muerte ¿no es que haya reducido la mortalidad materna? Es probable pero a la pregunta que hicieron definitivamente no hay una modificación frente a la mortalidad materna con respecto a lo del misoprostol doctora hace como unos dos años la universidad nacional en el proceso de actualización de los planos obligatorios de salud teníamos un problema de uso del misoprostol como veníamos planteado que se utilizaba como un antiácido pero el uso no había sido certificado en el país para su uso en ginecopsetris ¿sí? eso fue el cambio digamos que pudimos lograr para incluir el misoprostol no solamente para el aborto sino para la atención del parto ¿cierto? y del posparto en la mujer embarazada si yo cuando hablaba del misoprostol es la paciente que está por allá en Chocó que está en el Amazonas que le atendimos el parto que ese útero está en cotiledones y que no para la hemorragia le pusimos la oxitocina el misoprostol el feto ya está afuera ahí le salva la vida ese es el ejemplo que yo no imposible eso es una contraindicación doctora eso es una contraindicación yo estaba hablando de cuando ya nació el bebé otro comentario que quería hacer es haciéndolo un homenaje a la Universidad de Antioquia Antioquia es líder a nivel nacional en lo del código rojo y eso es efectivo entonces hagámoslo por eso en la propuesta del proyecto de ley y eso yo hablé con el ministro hablé con el viceministro hablé con el súper y a ellos les ha sonado lo que quiero ahora en el muestro de trabajo de los cinco decanos que estamos aquí es saber cómo echamos para adelante esto para que lo discutamos porque realmente realmente hay herramientas el título de la rendición de cuentas es tenemos herramientas entonces la pregunta es por qué no lo hacemos ¿algún otro comentario? porque es un comentario ya al final de la reunión pues para terminarlo es lo siguiente yo soy médico familiar como el doctor Julián Herrera también la doctora Liliana Arias que nos acompaña acá en este momento para nosotros como médicos familiares es muy satisfactorio saber que un trabajo de estos de tanto tiempo de tanta dedicación con tanta colaboración nacional internacional lo tengamos en este momento para el país eso es muy importante nos llena de mucha felicidad y obviamente reconocer el esfuerzo tesonero que ha tenido Julián durante toda su vida como gran líder investigador y científico dentro de todo este trabajo en un tema tan álgido como es la mortalidad materna para un país como el nuestro y para el mundo yo creo que la noticia que nos da el doctor Julián en relación con que hasta aquí llega su trabajo digamos personal en relación con el modelo yo creo que es bueno y es malo o sea es bueno en el sentido de que nos da también la muy grata noticia de que va a trabajar con el tema de la morbilidad o de la mortalidad perinatal o el bajo peso al nacer que definitivamente es uno de los problemas graves que tenemos en el país y que siguen siendo el mismo tema de trabajo al final y es todo lo relacionado con la mortalidad materna y perinatal entonces yo creo que pues a mi nombre personal yo quiero darle los más sinceros reconocimientos y agradecimientos al doctor Julián y a todo ese equipo tan grande a lo largo del tiempo que se ha sumado para que tengamos en este momento estas herramientas a disposición y segundo decirle que vamos yo actualmente soy decano de la facultad de salud de la universidad surcolombiana y estoy como secretario de ASCOFAME la asociación colombiana de facultades de medicina y vamos a luchar para que el modelo sea una realidad desde el punto de vista político y desde el punto de vista regional o sea necesitamos que las regiones a veces las normas yo pienso que nosotros colombianos somos muy felices con las normas eso es muy de nosotros si fuéramos ingleses seguramente no andaríamos en este cuento de las normas pero definitivamente si hay que hacerlas hay que hacerlas y yo creo que la vamos a sacar para que esto se cumpla lo importante más que la norma es que la ejecutemos en las regiones con la autonomía y la independencia que las regiones necesitan yo creo que esto hay que decirlo y hay que empezarlo a demostrar porque este país es descentralizado en el papel pero centralizado en la normatividad eso es una algo que tenemos que modificarlo en el tiempo pero si vamos a apoyar estamos muy contentos y yo creo que es el mismo tema que vamos a seguir trabajando con Julián y es todo el problema del enfoque biopsicosocial para el país detrás de un modelo de atención que es tal vez el sueño de todos los médicos familiares que tenemos por el cual nos vamos a hacer fusilar para que esto funcione gracias doctor yo sí quisiera decirle que otra normatividad más no aguanto si cumpliéramos solamente con la que hay es suficiente del modelo está en la 412 ahí están y venimos nuevamente nuevamente no nuevamente estamos y aprovecho que están los decanos aquí que tan importante es impregnarles impregnarles porque voy a hablar así a los nuevos profesionales de la salud a que atiendan con humanidad humanizados el trato y que sean definitivamente poseedores del conocimiento hacia el individuo hacia la persona en el respeto más grande que tenemos nosotros como seres humanos otra ley otro decreto yo creo que puede aguantar pero que tan bueno sería que cumpliéramos con lo que hay y que tan bueno sería que tomáramos las guías de práctica clínica que hoy en día están en implementación en socialización en difusión y donde el modelo porque el doctor dice que no quiere seguir trabajando pero ahí está en la guía de práctica clínica la recomendación del modelo de riesgo biopsicosocial en el control prenatal entonces lo que lo que tenemos es que mirar cómo lo podemos cómo lo podemos ingresar cómo se incluye el plan obligatorio viene y cada día está digamos como con más nos toca revisarlo muy claramente y solicitarle para su inclusión en el plano obligatorio si da lugar ¿cierto? pero es importante porque es que miren uno encuentra estrategias que están focalizadas en este momento en la atención del parto y están enfocadas hacia la mujer pero nos dejan ser maternas el niño no está cubierto el niño tenemos que volverlo a aparecer no podemos hablar de salud materna sin decir salud materna e infantil ¿cierto? y eso es una cosa que tenemos que retomar es decir desde el ministerio es importante todo el trabajo de política que estamos haciendo y delineamientos buscando y no solamente nos quedamos con la madre y el hijo hablamos de la familia gestante ¿sí? la familia como un concepto y un concepto de derecho de titularidades de derecho de la familia que se tienen entonces yo sí le pido a los decanos que están aquí de las facultades ¿cómo vamos a hacer? porque es fácil decirlo y la norma aguanta y mucho y el papel aún más ¿cierto? ¿cómo hacemos? para impregnar ese sentir de la atención humanizada del derecho que tenemos a la salud ¿cierto? del buen trato y del bienestar los seres humanos colombianos bueno muy bien último comentario de parte mía o sea la doctora Lucelina tiene razón el medicamento ha estado en la norma desde la 412 pero no existía en el país es que qué pena decirlo pero este es un sistema de salud que nos tiene como nos tiene porque básicamente es mercantilista qué pena decirlo gracias a Dios yo ya tengo dos especialidades un doctorado y yo no yo hago pacientes de vez en cuando cuando puedo o sea no estoy metido en ese medio yo mis profesores están contratados cuatro horas y trabajan una porque tienen que estar corriendo de EPS en EPS es absurdo entonces realmente el tema es que qué pena decirlo doctora y eso sí disentimos el modelo está en la norma perfecto el proyecto de ley no es para meter el modelo en la norma el proyecto es para cumplir la meta del milenio que no se está cumpliendo Naciones Unidas lo dijo en un documento técnico usted lo acaba de decir y Colombia va a quedar como dos de queso como dicen en Popayá mi tierra porque Panamá y Venezuela si lo hicieron qué pena o sea estamos igual lo cumplió Maduro lo cumplió lo cumplió Panamá y Colombia no teniendo las herramientas para hacerlo entonces mire lo del medicamento pero yo señor la defensora del pueblo yo no voy a quedar quieto porque yo el modelo como tal hasta aquí llegó si quieren eso va a quedar el que quiere esta conferencia la mando con mucho gusto y regalada porque yo no vivo de eso gracias a Dios pero y si quieren mis fotos la mando por internet no hay ningún problema pero yo irme a parar a un escenario tres días seguidos como el doctor en Tolima me oyó que me tocó para ocho horas cinco días seguidos pero miren lo que logramos en Tolima entonces cuál es la meta la meta es que se necesita una ley el superintendente iba a venir él tuvo un problema de última hora yo le con él no si quiere ahora más tarde les digo lo llamo y le pregunto cuál es la causa real pero es un funcionario de alto nivel que tiene cosas de emergencia eso es entendible perfectamente él me dijo vea llámeme a las diez que le digo cuál es el vuelo porque lo íbamos a ir a recoger por supuesto entonces el asunto es que no se trata el proyecto de ley no es para la mortalidad materna es para la mortalidad materna perinatal y para lo que el país necesita en la consolidación de la paz no más que se necesita en ese proyecto de ley algo que el país no tiene qué pena decirlo la doctora lo sabe las mujeres indígenas se mueren en zonas de conflicto porque no hay quien la saque la EPS se demora el paseo de la muerte de ustedes lo saben sí entonces la idea la idea mía que no la suelto porque es bien larga y va a quedar publicada en la revista motor estratégico de la super ahí tengo la carta que el super me pidió que le escribiera eso porque yo hablé con él y él me dijo escríbalo porque yo estaba acostumbrado yo estoy cansado de que en este país me plagien todo lo que digo públicamente yo encuentro mis conferencias con otro nombre en la costa en no sé dónde personas que viven de esto a mi nombre eso se llama ¿cómo se llama eso? plagio y es un delito entonces yo este proyecto de ley lo suelto en la revista motor estratégico ahí lo van a conocer pero es un proyecto integral que va desde el transporte de las pacientes por ejemplo hay un accidente de tránsito la gente no se muere de accidentes de tránsito aquí en España yo vivo un año en España hay un accidente en una carretera y ahí no es el taxi que lo lleva son los helicópteros que llegan ahí y lo transportan al mejor hospital no cualquier hospital sino al mejor hospital por eso la mortalidad por accidentes de tránsito está controlada pero aquí eso es un proyecto integral que va que incluye la violencia a la mujer que incluye la inequidad de género que incluye todo lo que el país necesita para que realmente este problema se pueda controlar el día que eso se dé en este país vamos a estar más cerca del cumplimiento de la meta del milenio y en mi experiencia si no hay un proyecto de ley eso es un saludo a la bandera Muy bien toda vez que no hay entonces más preguntas o comentarios debemos indicarles que se ha hecho una detallada relatoría conclusiones y recomendaciones que se derivan del desarrollo de esa rendición de cuentas este material una vez esté editado será remitido a ustedes a través de sus correspondientes correos de igual manera a autoridades del campo de la salud y de la educación de salud para que conozcan el pronunciamiento que ustedes han tenido y de igual manera se conozca la rendición de cuentas que se acaba de terminar y las conclusiones a las que se pueden llegar se les agradece de manera muy amable su entusiasta y atenta asistencia a esta rendición de cuentas y queremos expresarles que de parte de la organización del evento se les invita a un almuerzo para el cual deben acudir al salón presidente va a salir acá para subir aquí al segundo piso y allí podrán seguramente compartir algunas ideas más tanto con el doctor Herrera como con ustedes mismos y ustedes mismas por su asistencia atención puntualidad y cumplimiento muchísimas gracias aplausos gracias 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 gracias